Hola amantes de la historia, hoy de nuevo viajamos en el tiempo, esta vez hacia Norteamérica para conocer la presencia española en unos territorios que para muchos suenan a muy yanquis o muy estadounidenses. Gracias a nuestro amigo José Enrique López Jiménez que nos prometió tras la perfecta trilogía sobre las memorias de Cipión Emiliano, hablarnos un poco de algunas de sus otras obras y creo que vamos a comenzar el recorrido por sus amplios conocimientos sobre el Far West estadounidense o ese lejano oeste que inmortalizó John Ford en sus películas para descubrir que mucho antes de los Cowboys había otros vaqueros que tenían acento español y se conocían también como vaqueros realmente. Vamos a conocer la presencia española en un estado que seguro que a todos nada más oír su nombre la asociáis a una batalla pero que esa batalla no fue la batalla más importante o más cruenta con más número de soldados en Liza de su historia. Si os hablo del Álamo todo el mundo sabe que es en Texas pero si os hablo de la batalla del río Medina pues muchos estaréis perdidos y si os pongo de referencia San Antonio de Béjar pues alguno buscará en Andalucía esta batalla. Pues no, es en Texas en el estado de la estrella solitaria y vamos a viajar en el tiempo. ¿Qué tal José Enrique? ¿Cómo estás? Pues muy bien Francisco, encantado de estar otra vez contigo y con tus oyentes y un placer hablar para ti y para ellos y muchas gracias por invitarme. Ahora mismo estoy mirando la portada de tu libro Gloria bajo el ardiente del sol La Victoria de España sobre la República de Texas o de Texas porque a los mexicanos que conozco no les gusta mucho que pongamos en la X sonido de X y no hay que decir siempre con el sonido de Texas, ¿no? Eso seguro que por ahí lo vistes en textos que va con J, otros con X, ¿no? Sí, pero es correcto de las dos formas y yo creo que en español empleamos más, aquí en España empleamos más con la X y Texas Sí, 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 lo decimos Texas igual que México también se lo decimos a veces Por aquello de que a nosotros nos gusta leer cómo se escribe en español Pero vale las dos pronunciaciones Estamos más acostumbrados a Texas, pues bueno, yo diré más Texas Y México, sin embargo, lo hacemos más con la J que con la X Cuando es el mismo caso, estamos más acostumbrados a decir México que México, pero bueno Lo que te comentaba era que estoy viendo la portada de tu libro y aparece al fondo del texto un mapa de los territorios de Texas Y aparecen ahí términos como tierra de los Toes, llanos de San Vicente Ferrer Nombres muy españoles, ¿no? Tierras de los Cusanes Claro, todo este territorio, los primeros europeos que lo pisaron fueron españoles, evidentemente Y como tú has dicho, los primeros que condujeron ganado Los primeros que se enfrentaron y luego hicieron alianzas con los indios que respetamos Los primeros que cruzaron desiertos, cruzaron montañas, atravesaron ríos, embalsas y demás Todo eso lo hicimos antes los españoles, antes de que llegaran los famosos cowboys De hecho, si te fijas, la ropa que llaman los cowboys es toda una evolución de los uniformes de los dragones De los famosos dragones de cuera que ya los citamos La caballería española que protegía todas estas fronteras Los chalecos de cuero que llevan los cowboys O las protecciones de los pantalones que llevan los cowboys Es el famoso sombrero tejano que sale en tantas películas del oeste Eso es una evolución de la ropa que llevan los españoles aquí en estos territorios Pues yo creo que más adelante Enrique, vamos a dedicar un poco otro capítulo a esos dragones de cuera Y a unos de tus libros para ir profundizando sobre ellos Y sobre Texas, antes de hablar sobre lo que nos interesa Que es este comienzo del siglo XIX Y la independencia de México Que afectó, en cierto modo, a este territorio español de Norteamérica ¿Cómo llegó a ser de España este territorio? ¿Quién fue el primer explorador? ¿O cómo volvió a ser de España? Porque durante un tiempo dejó de serlo, ¿no? Sí, bueno Lo que es Texas sí pertenecía a España El problema viene con Louisiana Que es el primer territorio El territorio que está al este de Texas Sí Louisiana era un territorio Era un territorio que sí se había quedado Francia Por los famosos exploradores franceses Que recorrieron los ríos próximos de Mississippi, Missouri Y Louisiana, tras la guerra de los siete años Que acaba en 1762 Es una guerra que lucha Francia y España Contra la potencia, contra Inglaterra Y otras potencias europeas como Prusia Cuando acaba la guerra España pierde algunos territorios Y Francia en compensación le entrega Le entrega a Louisiana Hay que tener en cuenta que La Louisiana de aquella época No es la Louisiana actual Era muchísimo más grande Llegaba casi a lo que era el territorio de Louisiana No llegaba hasta la frontera con Canadá Pero se acercaba bastante Sí, llegaba hasta el río Illinois Si no recuerdo mal Era un territorio inmenso Era un territorio inmenso Pues este territorio pasa a España Y España allí nombra su gobernador Y hay tropas Y de hecho actualmente en Nueva Orleans Y demás se conservan nombres españoles Y calles con nombres españoles O sea que este periodo que fue de España Todavía se recuerda Pero como he dicho Pasó a ser de España en 1762 Tras el Tratado de París En 1800 Pues el Tercer Tratado de San Ildefonso España se la devuelve a Francia Pero con la condición De que si alguna vez Francia Se vuelva a desprender de Louisiana Se la tiene que devolver a España Francia no podía negociar Con el territorio de Louisiana Sin embargo Napoleón En 1803 Se la vende a Estados Unidos O sea que esto es una venta ilegal Desde el punto de vista Desde el derecho internacional España podría haber reclamado todavía a Louisiana Porque esa venta fue ilegal Y ahí es donde empiezan Donde empiezan ya los problemas Los problemas fronterizos ¿Por qué? Porque Estados Unidos Estados Unidos decía Que el territorio de Louisiana Abarcaba Texas Y los territorios colindantes Hasta el Río Grande Y España decía que no Que Texas Perdón Que Louisiana acababa En el río hondo Bueno En el arroyo hondo Y que estaba ahí el límite Entonces Estados Unidos Se va a pasar Todo este tiempo Pues mandando expediciones A recorrer el terreno Construyendo donde no debe Y es un tira y afloja Entre España Entre España y Estados Unidos Sí, sí Entonces ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues uno de los oficiales españoles Altos oficiales españoles Que estaban allí En estos territorios Que ahora explicaremos Cómo se divide Que se llama Simón de Herrera Va hacia la frontera Y se encuentra allí Con un general americano Que es el general Wilkinson Y sin autorización Ni del virrey de Nueva España Porque este territorio Pertenecía a Nueva España Que era Venegas En aquel momento El virrey Y el general Wilkinson Sin autorización De su gobierno Deciden Marcar una línea Una línea Divisoria Una franja neutral De manera que La franja neutral Estaba Entre el río Sabinas Y este Que estaba Al Es el límite Al oeste, ¿no? El límite oeste Y el límite este Estaba entre El arroyo hondo Y el río Carcasie Que desembocaba En el Atlántico Y el límite Por el norte Llegaba hasta El paralelo 32 Esa franja Se declara neutral De manera que Ni tropas españolas Ni tropas de Estados Unidos Podrían invadirla Pero vamos Se van a saltar el tratado Aunque Por lo menos Se va a respetar En que ninguno De los dos países Reclamen ese territorio Sí, sí Una cosa José Enrique Mira Hablando de lo de Luisiana Que no te quise antes Interrumpir Cuando estás explicando Es interesante Una novela De un amigo También del blog Cristóbal Tejón La llave olvidada No sé si lo leíste Y cuenta la historia De unos españoles En San Luis de Linoise Más o menos cerca de Chicago Un poco al sur El río Linoise Y es una fortificación Y había Un destacamento español Que estuvo defendiendo Fernando de Leiva Ese punto español En la frontera Contra los ataques De los ingleses No sé si lo leíste El libro ¿Lo leíste? ¿Lo conoces? No, no lo he leído No lo he leído La llave olvidada Está bastante bien Y una cosina Ya que tenemos aquí Para hacernos un poco la idea Tenemos esa franja De territorio muerto Cerca de De la frontera Luisiana Para hacernos una idea Estaríamos Muy cerca De Nueva Orleans Para que El público La primera ciudad De Luisiana Que ya en territorio De lo que es Estados Unidos Porque ya Luisiana Es de Estados Unidos Es Nachitoches Ese, sí Se parece el nombre mucho Al de Nacogdoche De que también hablaremos Pero Nacogdoche Está en el lado español Sí Nacogdoche Está en el lado español Y Nachitoches Es la primera ciudad Que ya está en la Luisiana De los Estados Unidos ¿Y está en una flulente En el Mississippi O en el Mississippi No, en la flulente No recuerdo Si está cerca Del Mississippi Pero no debe estar Los Reinos Creo que no está muy lejos No recuerdo Yo creo que es una flulente Del Mississippi Es una flulente Del Mississippi Me parece Digo, para que la gente Se vaya un poco Haciendo la idea Y una pregunta Estos territorios Que Estos Este general Estadounidense Y español Decidieron Dividirse entre ellos Y declarar Zona neutral ¿Estos pertenecían A Luisiana O pertenecían Antiguamente a Texas A la Texas española? Pero que El territorio Que estamos Sí La zona neutral Pues ahí estaba Ahí estaba el problema Es que todo eso España decía Que era suyo España decía Que era suyo Porque España decía Que Texas O que Luisiana Acababa en el arroyo hondo O que Texas Llegaba hasta el arroyo hondo Y Estados Unidos Decía lo contrario Que llegaba hasta Bueno Que era todo Texas Estados Unidos No reclamaba Texas Entera No reclamaba solamente La zona neutral Porque decía Que la Luisiana Era parte Texas era parte De Luisiana Bueno Llegan a este acuerdo Y España Aunque es un gigante Con pies de 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 barro Todavía Aunque tenemos Pocas tropas Todavía tenemos que decir Algo en el concierto Internacional Y Estados Unidos Tenía muchos problemas También todavía Y no tenía Un ejército inmenso En aquella Pero el ejército Americana era pequeñísimo De hecho lo ha sido Siempre hasta Hasta el siglo XX Sí Con el ejército Sí Creo que conocéis Lo comentamos En tu programa Que cuando estaba La guerra del 98 El ejército americano Tenía 25.000 hombres Cuando estaba Ya la guerra civil No tenía más de 5.000 hombres En la guerra civil americana No tenía Mucho más allá De 5.000 6.000 hombres Estamos hablando Que siempre tiene Un ejército pequeño Sí De hecho En la guerra de Cuba Eran voluntarios Sí Efectivamente Fueron muchos voluntarios Y aquí incluso Lo que vamos a ir hablando Incluso en las películas Esta guerra de Texas Se encumbe Oculta En tema de voluntarios ¿No? Compañías privadas Militares No en En la batalla Esta de Medina Que hablaremos después Que es el pulven Ya de toda esa historia En realidad España quien se enfrenta Es a tejanos El ejército En realidad Es oficialmente un ejército Porque ese es El ejército tejano Pero Que se declara Ahora explicamos Por qué Pero está compuesto Principalmente Cuando hablemos De tejanos Y mexicanos Estamos hablando De españoles Hasta hace dos días Sí Eran españoles Lo que pasa Que vamos a Eran españoles Que van a apoyar La independencia De Texas Y de México Y en el otro lado Están los realistas Que quieren seguir Siendo leales a España Y a ese ejército tejano Se le suman Se le suman Voluntarios Que ya También comentaremos De dónde vienen Voluntarios Americanos Y unos cuantos indios También se le suman Y una pregunta Que siempre me llamó la atención Cuando veía películas Sobre el álamo Había población Angloparlante En los territorios de Texas Porque Los protagonistas del álamo Vivían allí ¿No? Pero En esa época Cuando en la época de España Habrían pero pocos Muy pocos Allí la mayoría Habían siendo españoles Porque todavía Estados Unidos Los que estaban llegando Ya por este periodo Pues eran esos Cazadores De color Pero muy pocos Cuando está España Prácticamente No creo que hayan llegado Todavía tan lejos Sí, porque estamos hablando Que poco después Es la independencia de México En el 18 Claro, porque ahí Ya han aumentado En cantidad Los emigrantes Los emigrantes Y apoyados por Estados Unidos ¿No? Los colonos que están enviando Facilitando Las migraciones Y por eso sí Y por eso sí Nos vamos a encontrar Ya en esa Texas A emigrantes A emigrantes De origen De origen Angloparlante Vamos Así que nos vamos a encontrar Ya hemos ya un poco Volvemos a Porque más o menos Yo tengo aquí Los mapas de tu libro Que están muy bien Y tengo la visión Ya más o menos La línea Esta fronteriza ¿No? De Louisiana La zona neutral Que acaban de determinar Estos dos generales Y Texas ¿No? Y con los dos ríos Que sirven un poco Como de limitación De esa zona neutral ¿No? La zona neutral Vale Y después Que habíamos ya hablado Nosotros Y en tu libro Las provincias internas De Oriente Más o menos Nos puedes describir Un poquitín Para que conozcamos Exactamente ¿Cuál es el territorio español? Antes Sí, sí Pero antes que nada Porque no le hemos aclarado Deberíamos explicar Un poco a la gente Sobre todo el subtítulo De mi libro La historia de España Sobre la república de Texas Ah, bueno Sí, sí Sí, porque claro Los oyentes van a pensar Y dicen Yo, salvo el que haya leído el libro Van a decir Que yo en mi vida He visto en un libro De historia de España Una guerra con Texas No, claro No Y yo creo que Deberíamos aclarar un poquito Vamos a ver Texas Esto era un territorio español Y este territorio español Hay gente De ahí De este territorio Declaran Ya ven por cómo Y llegan ellos Declaran la independencia De Texas Declaran la independencia Que redactan una constitución Vamos Forman un gobierno Crean el ejército Hacen un auténtico estado Y contra Aunque España No lo reconoce Evidentemente España los tiene Como rebeldes Pero una cosa José Enrique Era estado Dentro de los Estados Unidos Mexicanos Que se iban a crear O todavía Todavía no Un poquito más adelante La idea de ellos Era Que hagas independiente Y luego unirse Al futuro México Independiente Pero ahora mismo En principio Es un estado Como que crean Su administración De justicia Su administración Pública O sea Que es un auténtico estado Solo les falta Emitir moneda Porque no les dio tiempo Pero casi Hay que también saber Que Texas Es Creo que también Era Hawái Aunque hay algunos Dos historiadores No se lo quieren reconocer Porque bueno Era cuando Hawái Había un reino Allí Hasta que llegaron Los americanos Pero Texas Es el único estado Por lo menos De los estados Continentales El único que ha sido Estado independiente La guerra que tuvo Contra Se levantaron Contra México Y cuando son derrotados En la batalla De San Jacinto En 1835 Y al año siguiente 35-36 Es cuando se firma La independencia De Texas Y durante 8-9 años Me parece que En 1845 Creo que recordar Los fechos ya me bailan Porque la materia de crisis Me está diluyendo Tienen la entrada La entrada En la unión O sea Durante esos poquitos años Texas fue un país En el 45 En el 45 En el 45 Pues Texas Texas fue un país Independiente Pero nosotros No vamos a hablar De ese Texas Vamos a hablar De esta Texas Que muchos Muchos estadounidenses Ignoran esta historia Ignoran esta historia Claro Es muy típico Anglosajón Que cuando Tu historia En donde fracasa Tratan de ocultarla ¿No? Como hacen Como hacen los británicos Tratan de que Aquí se atreves Aquí vamos a Y aquí en España Pues Aunque yo lo he leído En algún libro Citado Pero solamente Citado Profundizar Y buscar toda la documentación Que yo incluyo En mi libro Y demás Yo no conozco Ningún libro Que lo haya tratado No, yo de verdad Cuando vi este libro Dije yo Meca Esto ¿De qué va? Me llamó la portada Porque me quedé Cuando la gente Me lee el subtítulo Y dice Pero oye ¿Qué guerra es esta? Yo no lo he leído nunca Bueno, pues sí Por eso digo sobre Texas Porque a fin de cuentas Se declaró Estado La primera vez que Texas Se declaró independiente No fue en 1835 O 1836 Sino que fue Aquí En esta guerra De la que vamos a hablar nosotros Y bueno Si quieres Describimos un poco El territorio Como hemos dicho Hay que entender Que no era la Luisiana Que ya es hoy Que era mucho más grande Pero bueno Vamos a hablar de la Luisiana A continuación Estaba esta zona Neuctora Que ya se ha delimitado Y luego estaban Las provincias Las provincias Internas Bueno, sí Primero es interna Y luego se divide En 1804 Se divide En provincias Esto es el norte Del Virreinato De Nueva España Se divide En provincias Internas orientales Que son Coahuila, Texas Nuevo León Y Nuevo Santander Y luego Y están las provincias Internas occidentales Bueno, que de esas no vamos a hablar Porque no entran En esta historia Sí, sí Como hemos dicho Las provincias Internas orientales Son las que nos interesan Y sobre todo Texas Aunque las otras También van a intervenir Después del pacto Este que hemos dicho Entre Simón Herrera Y Wilkinson Bueno Hay que citar también Un poco Las ciudades importantes Que se nos olvidaba Como tú bien has comentado Está la capital de Texas Que es San Antonio de Béjar La actual San Antonio Antonio Donde se tuvo Donde estaba La misión del Álamo Y donde fue luego El famoso combate Del Álamo Contra los mexicanos En San Antonio de Béjar Pero vamos Tenía 2.000 habitantes No estamos pensando En una ciudad De 20.000 30.000 A 40.000 habitantes La capital de Texas Tenía 2.000 habitantes En aquel momento Y luego estaba Como hemos citado también Nacogdoche Que estaba A unos 100 kilómetros En la última ciudad De Texas Después de Nacogdoche Ya había solamente Pequeñas poblaciones Y el río Sabina Estaba a unos 100 kilómetros Del río Sabina En Nacogdoche Había un presidio Con tropas españolas Pero debía haber Unas 500 habitantes Debía tener No debía tener Mucho más Y otra ciudad O pequeña población O en realidad Era una fortaleza Es el fortín O recinto O poblado Amurallado De la bahía Del Espíritu Santo Que está muy cerca De la costa Y si nos situamos Un poco En el plano de Texas Al sureste De San Antonio Pero pegado Ya muy a la costa Y también Con muy pocos habitantes No había 500 600 Y algún par Centenares de indios Esas son Para nuestra historia Las tres ciudades Importantes Y las que más nos interesan Una cosa Que a lo mejor Lo ibas a comentar Y ya te interrumpo yo Como es costumbre Una cosita El Camino Real Viendo el mapa Que tienes En tu libro Se divide como En dos ramales Para comunicar Las únicas ciudades De Texas Es extraño Porque el Camino Real Es un solo camino Desde México Hasta aquí Y se divide en dos Como una especie De unión Tiene dos ramales Tiene dos ramales Hace dos ramales Uno que va por el norte Y otro que va por el sur Para Pues bueno Es una manera De intentar De vertebrar Todo el territorio Eso pues sí Estamos hablando De un territorio Que es que aquello Era o así Desierto Salvo las zonas Que tenían agua Pero bueno Todo el mundo sabrá Hoy lo que vendía Texas En aquella época Estamos hablando De hace 200 años Entonces era una manera De vertebrar Todas las pequeñas Poblaciones Que había En las provincias Internas orientales Es que solo de tamaños Para que os hagáis una idea Los oyentes El tamaño del estado De Texas actual Que no es exactamente igual Que el que estamos Aboniendo aquí Es de 696.000 kilómetros Es más grande que España Solo por ese estado Es casi tres veces España Sí, sí Es que la gente Esa es una idea De lo que es Texas Claro Y para Para defender Este inmenso territorio España no tenía No tenía Destacados ahí No creo que llegaran Ni 700 600 soldados Distribuidos por todo el territorio En distintos destacamentos Sí, sí O sea que España mantenía Su imperio prácticamente Con cuatro soldados Y en la mayoría De los casos Con las milicias Sudamérica Las defendían milicias Y duró lo que duró Eran milicias Las que defendían Contra los piratas España prácticamente El ejército español En América Siempre fue muy pequeño Por eso siempre Ya comenté No sé si se lo comentamos En el primer programa Cuando hablamos De Cipión Emiliano Y en la introducción Que hablamos un poquito Que las guerras De independencia De nuestra Provincia Porque a mí me gusta Llamarlas provincias No eran colonias Porque el territorio español Es igual que Cuenca Igual que Guadalajara Sí, sí En realidad Fueron guerras civiles Eran guerras De españoles Que eran de allí Americanos Que querían seguir Siendo españoles Y españoles Que ya no querían Seguir siendo españoles Y se enfrentaban A las tropas Realistas El término realista Justo Mejor dicho Es que era contra realistas No contra españoles Era entre realistas Y bueno Podemos decir Independentistas O nacionales No Dejamos esos términos Español realista Para los leales A la corona Y tejano mexicano Para los que Ya no se querían Separar de España Una cosa José Enrique Hablando de lo del ejército Tengo un podcast Yo en el mismo canal Este de iVox Sobre el ejército español En el Virreinato Y cuento Porque fue hace tiempo Con unos chicos mexicanos Que me pidieron un favor Para la universidad Que tenían que hacer Una grabación Y tal Y sí que hablo yo De las milicias Españolas Los ejércitos de línea Que había en América Del Norte En América Bueno En Nueva España Y sí que es verdad Que había muy pocos Regimientos de línea Creo que había dos Y dos Y uno de Moreno Se lo llamaba Y de Pardos Me parece Bueno Ahora os citaremos Ya verás El regimiento Que lleva El peso En esta batalla Es un regimiento De reciente creación Formado Sobre Antiguas compañías Que nosotros Los llamábamos De Morenos Esas compañías De Morenos Eran Hombres de raza negra Libres O sea No estamos hablando De esclavos Estamos hablando De hombres libres Que eran soldados españoles Y había oficiales españoles Negros y mulatos Sí, sí Sí, sí Pero hay que contarlo Sí, sí Hay mucho que contar Sí, bueno Nos estamos Nos vamos a ir Entraparando ¿Eh? ¿Histo? Bueno Una cosita El Camino Real Para más información Era como Las vías romanas Pues la más La principal Que unía Los territorios De México Con Digamos Con Nuevo México En un programa Que tengo sobre Oñate Hablo sobre él Solo para que sepáis Que el Camino Real La importancia que tiene Es como una especie de Bueno Vamos a decir El Camino Santiago De América ¿No? Unía Como una arteria Todos los territorios De Nueva España Al norte De México De F Además Tenía un nombre Tenía un nombre muy bonito Que era Me parece que era El Camino Real De Tierra Adentro De Tierra Adentro Sí, sí, sí De Tierra Adentro Era el nombre completo Pues ya tenemos un poco De la destrucción ¿No? De los territorios Pues bueno Más o menos Como hemos dicho Se dividen En las provincias orientales Y estas provincias Internas orientales Las mandaba Un comandante general En aquel momento Se llamaba Nemesio Salcedo Y es El tío Del último gobernador De Texas Cada una De las provincias De las provincias Internas Valor a la redundancia Que era Como hemos dicho Nuevo León Nuevo Santander Coahuila Y Texas La mandaba Un gobernador Pues para En abril De 1807 Se nombra Gobernador De Texas A don Manuel A don Manuel El nombre Es largo Y muy largo Viene en el libro Vamos a dejarlo En Manuel De Salcedo Salcedo Justo Porque el nombre El nombre pilla Dos o tres reglores Entonces Que lean el libro Para saber el nombre completo Este Cuando se le nombra Salcedo Salcedo está Es un malagueño Él está en España Y Y es hijo Del último gobernador Su padre Había sido el último gobernador De la Luisiana Y él había estado de niño En la Luisiana Y viendo Lo conocía Yo supongo que lo debieron nombrar Porque conocía un poco La problemática Y conocía un poco la zona Entonces Él va Él va Hacia Estados Unidos Se lleva Su mujer De una niña pequeña Y entra Por Por Estados Unidos Él llega hasta Nachitoche Y desde allí De donde Luego atravesará La zona neutral Y llegará a San Antonio Mientras tanto ¿Qué está pasando aquí? Bueno pues Una fecha muy importante Que esto supongo Que muchos oyentes Lo habrán escuchado El 16 de septiembre De 1810 Es el famoso Grito de Dolores Del cura Hidalgo Sí, sí El cura Hidalgo Es un personaje Yo espero que tus oyentes Mexicanos No se me enfaden No hay de todo En México Hay algunos que se enfadarán Y otros no Ya te lo digo yo Por experiencia El cura Hidalgo Es un personaje Es un héroe De la independencia Para los mexicanos De su independencia Es un mito Dentro de la historia mexicana Pero es un personaje De cuidado Era un cura De cura tenía poco Él tenía un amante Le gustaba mucho La juerga La jarana Y él Vamos Después de nombrarse Jefe del ejército Llegaba a las fiestas Que apuntaba Y se hacía llamar Alteza Serenísima Sí, sí Que desemperador Vistiendo un uniforme Bastante ridículo Y bueno Él da este grito Pero cuando él se levanta Cuando él se levanta Y el grito de Dolores Y levanta Incluso Diseña una bandera Y narró una bandera Hay que decir Que él no dice En ningún momento Viva México Independiente Él se levanta A favor de Fernando VII Y gritando Viva la Virgen La Virgen Y viva Fernando VII Sí, sí Y abajo el mal gobierno Él no se está levantando Por la independencia del México Otra cosa es que después Se le empiezan a unir Personas De forma su ejército Y vamos Se comporta como Un auténtico Un auténtico No sé si la palabra Vamos a dejarlo Tirano Pero si da por la que va pasando Va asesinando Y matando A todo el que Apoya a España O a todos Sobre todo Españoles De origen peninsular Sí, sí, sí Para que nos hagamos una idea En Ciudad de México La población de Ciudad de México No debía tener Ni un 2% De españoles Nacidos En la península O sea que La inmensa mayoría De la gente Que vivía En Ciudad de México Eran Criollos O Criollos Mulatos O negros Indios Y los esclavos Que hubiera Pero había muchísimos Muchísimos Indios Y negros Que ya eran Libres Y tenían su trabajo Y matrimonios Mixtos Y no había ningún problema Entonces Cuando El cura Hidalgo Da el grito El famoso grito De Dolores En el territorio Que si nos interesa A nosotros Que es en Texas Hay un terrateniente Ya veremos Que el que haya leído Sobre la independencia De De Panamérica Verá que la mayoría De los que se levantan Y quieren Se enfrentan a España Son gente De clase alta De clase media alta Porque sí Como era Bolívar O altos oficiales De ejércitos El pueblo llano En su mayoría Y lo repetiré Muchas veces Era partidario De seguir siendo De territorio español Y los regimientos españoles Estaban compuestos Por criollos Por negros simulatos Sobre todo Y principalmente Negros simulatos Porque querían Seguir perteneciendo A España Pero bueno No es una guerra Entre criollos Y peninsulares Eso no es cierto Entonces En este Como hemos dicho Un terrateniente De De Texas Un hombre acomodado Se levanta también Que se llama Bernardo Gutiérrez De Lara Que es uno De los grandes Protagonistas De nuestra historia Y también Él quiere La independencia De Texas Con la idea En un futuro De que fuese Un estado De los estados Mexicanos En principio Está de acuerdo Con la independencia De Texas Pero su objetivo Es unirse Al estado Mexicano Hidalgo Hidalgo Hay que citarlo Porque es importante Se avanza Hacia Ciudad de México Pero no llega A entrar a Ciudad de México A pesar que En Ciudad de México No debían haber Ni dos mil Ni dos mil soldados Dispuestos Dispuestos A defender Ciudad de México Él le manda Un emisario Al virrey Para que se rinda Y el virrey Dice que él No quiere negociar Con traidores Y mientras está En espera Él viene con un ejército De entre 15 mil Y 20 mil hombres Se la han unido ya Se entera que Desde el norte Están bajando Tropas españolas Reducidas Él se asusta Tiene miedo Y huye hacia el norte Huye por otra vía Hasta que al final Hidalgo Va a ser apresado Y ahora vemos Que él lo apresa Porque también Es otro personaje Importante en nuestra historia ¿Qué está ocurriendo Mientras tanto En Texas Pues en Texas Lo que está ocurriendo Es que Ha llegado ya Salcedo Manuel María de Salcedo Ha llegado a Texas Es ya el gobernador De Texas Está viviendo En San Antonio Pero estamos todavía Ha llegado A finales de 1810 Cuando se produce El El primer Complot O el primer intento De derrocar A Salcedo En Texas Pues en enero De 1811 El 15 de enero Se descubre Un complot De algunos Habitantes De San Antonio Que quieren también Que apoyan A Bernardo Gutiérrez De Lara Son descubiertos Y detenidos Pero Una semana más tarde Hay un capitán Un capitán Que parece Que había tenido Problemas Ni había sido Arrestado Por problemas No sé si era De contrabando O algo así También se levanta Y aprovecha Y aprovecha la oportunidad Que le ocurre En estos casos Y este si derroca A Presa Herrera A Presa A Salcedo Los detiene Y a otros Cuantos españoles Y los mete En la cárcel El capitán Casas ¿No? El capitán Casas Efectivamente Efectivamente Otro personaje Que también Nos interesa nombrar Un hombre también Con propiedad Y hacendado Es Ignacio Elizondo Que también se suma En principio A los independentistas Pero este Elizondo Cuando se presenta Ante las juntas Revolucionarias Y demás Y viene con la idea De que le van a Elizondo Es una persona Que lleva toda la vida Como hemos comentado antes En la milicia española Pues defendiendo La frontera Y él Se siente Que no ha sido compensado Todo este Sacrificio que ha hecho Por España No se lo han compensado Pues con honores Ascenso Y él se va Entonces A cuando se presenta A la junta revolucionaria La junta revolucionaria Le dice que Muy bien Le dan la bienvenida Pero que no le van a hacer General ni coronel Ni ninguna Por el estilo Y entonces Se vuelve A cambiar de bando Y se vuelve Y se vuelve Al lado realista Para eso sí Que es precisamente Elizondo El que detiene A Hidalgo En las En las pozas De De La Zan Me parece que es En los bajangos Así Donde se detiene Donde tienen A Hidalgo Está Como ya hemos dicho Está Salcedo Y otros tantos españoles Que son Trasladados a una prisión Que está A más de 50 A leguas Durante varios días Tienen que ir caminando Encadenados Porque estamos En promedio del desierto Y Mientras tanto Gobierna En San Antonio El tal Capitán Casa Que se asciende El mismo Y se da El título Allí De gobernador Pero se comporta Como un tirano Es un auténtico Tirano allí Con Totalmente Medidas Despóticas Y la población O parte de la población Que en principio La habían apoyado Había también Todavía en la población Gente que apoyaba España Pero claro Destacarse Como partidario Del rey Te puede costar La vida Seguro Evidentemente Entonces Hay un Un tal Zambrano Que es un Antiguo diácono Que había sido Echado Del territorio De Texas Porque era más Amigo también De De las mujeres De la falda Que de De su Misión espiritual Pero es un realista Convencido Y este Zambrano Es el que va El que va A derrocar a Casas Y atraerse otra vez A Salcedo Elizondo Libera de esa prisión Que hemos comentado Estaba Salcedo Y Herrera Y el resto de españoles Y se lo vuelven A traer A 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 Realista O sea San Antonio Va a estar Cambiando En la realista Hemos visto Que con Casas Se vuelve Independentista Ahora vuelve Vuelve A ser Realista Claro Es que aquí Con que 20 soldados O 30 soldados Cambien de bando En estos territorios Cambiaba todo Porque no había casi ejércitos Era tan pequeña La guarnición Que con que se apuntaran 20 o 20 soldados Y dos o tres oficiales Si se hacían con el armamento Ya estaba Ya todos los demás Apuntaban Porque claro En fin de cuentas Los soldados En su mayoría Eran criollos Habían mulatos Habían también Algunos de origen Indio y demás Y a ellos Pues sí O sea Los que estuviéramos Convencidos Que había alguno Pues ellos les daban igual Que me mande uno Que me mande otro Y que me mande bien Y que me pague Y que me mande bien Lo perfecto es que me mande bien Y que me paguen Y que me den de comer Y a mí y a mi familia Porque en la época Los soldados Tenían sus familias Y evidentemente Tenían que mantenerlas Mientras todo esto Está sucediendo El tal Bernardo Gutiérrez Se nos va a estar Se nos va A Estados Unidos Porque quiere Quiere pedir el apoyo De Estados Unidos Para derrocar Para derrocar Al gobierno español Y a autoridades españolas En este caso Y hacerse con el poder De Texas Sí, es verdad Que Washington No se acordaba De los favores Que hicimos hace 30 años antes Se olvida Se olvida totalmente Estados Unidos Quiere en territorio Es un Bueno La idea del destino manifiesto Que viene con Monro Él se entrevista con Monro Todavía Monro No es el presidente De los Estados Unidos Pero todos sabemos El destino manifiesto De los La doctrina Del destino manifiesto Es que Estados Unidos Tenían que avanzar Hacia el oeste Y llegar Y que Estados Unidos Fuera desde el Atlántico Hasta el Pacífico Que de hecho lo es Lo que querían Era en territorio Para ir expandiéndose Él en Washington Pues sí Se reúne ahí Con autoridades Se reúne con Monro Le dan buenas palabras Pero apoyarle Con Con armas Y con Y con tropas De americanas De eso nada Sobre todo Porque empezaron Ya los problemas De Estados Unidos Con Gran Bretaña Y de hecho Desembocan en la guerra De 1812 Que tiene Estados Unidos Con Gran Bretaña Y Estados Unidos Quería tener A un enemigo Allí Al otro lado De la frontera Cuando se le venía La guerra encima De 1812 De hecho José Enrique Esa guerra Es la que queman En la Casa Blanca ¿No? Efectivamente Sí, sí, sí Esa es la guerra Donde el ejército británico Llega a Washington Y queman Y queman el Capitolio ¿Capitolio? Ah Capitolio Queman el Capitolio Aunque finalmente Son derrotados Le agarra la pierde La pierde En el Reino Unido Pero llegaron Y queman el Capitolio Luego son Ya son derrotados Sobre todo Con el famoso General Jackson Que luego también Fue presidente En la batalla De Nueva Orleans Y demás Bueno, eso ya es otra historia Sí, no, no Para que la gente Supiese un poquitín Sí, para que la gente Para que los oyentes Se sitúen Entonces También allí conoce A otro personaje Curioso Ya veremos por qué Que es Don José Álvarez de Toledo Y Dubois Este José Álvarez de Toledo Era un antiguo oficial De la Armada Española Un Creo que era Teniente de Navidad Un teniente de Navidad Es un capitán En el ejército de tierra Era Había nacido en Cuba Había sido representante De la República Dominicana En las cortes De Cádiz De 1812 Y aquí se apunta Se apunta A traicionar a España En principio Ya veremos Que acá Como acaba Y seas amigo En principio Si seas amigo De Gutiérrez Dice que También le va a apoyar Y entonces Gutiérrez Le dice que Él se quede Que siga en Que Álvarez de Toledo Siga en Washington Y que Él va a volver A la frontera Pues para Para seguir A organizar La independencia Entonces Gutiérrez Llega En abril De 1812 Llega A Nachitoche Que como hemos dicho Es la última ciudad De De Luisiana Antes de la frontera Estaba al lado El río Hondo ¿No? No Estaba cerca De Cerca de la Roja Relativamente cerca Aunque aquí Hablan de cerca o lejos Podemos hablar De 100 kilómetros Pero bueno Aquí se está Ya han llegado Las noticias De que ha habido Sublevaciones En Nueva España Ya han llegado Noticias De que ha habido Sublevaciones En que han vuelto La autoridad española A mandar En San Antonio Y están llegando Pues se están reuniendo Aprovechando esta zona neutral Se están llegando allí Pues aventureros americanos Antiguos soldados Que no tienen donde caerse muertos Y dicen Bueno pues me apunto aquí Ahí va a haber gente idealista Pero todo esto De origen Anglosajón Y también están llegando Pues esos tejanos mexicanos Que sigue la independencia Y se están formando Un grupo Un conglomerado Relativamente grande De gente Pues que quiere entrar En Texas Y derrocar al gobierno Y entonces Allí Hay un Un antiguo oficial De West Point Que se llama Augustus Maggi De origen irlandés Era Creo que era de artillería Era teniente Y Se había graduado En West Point En 1809 Pero Debió Algunos compañeros Deberían adelantarle En el ascenso Y él se dio Enfadar La cuestión No está muy clara El caso Es que él Renuncia A Renuncia A ser oficial Del ejército americano Y se alista Se alista En este grupo O mini ejército Que se está formando Para invadir Texas Y además A él La junta Y el tal Bernardo Lo hacen Coronel del ejército Claro Es el único Que tiene O por lo menos Experiencia A nivel oficial Y se ha formado En una academia militar Se ha formado En West Point Y entonces Lo hacen coronel Y casi todos los historiadores Coinciden Que el que hace Que esta banda De aventurero Se convierta En un medio ejército Es precisamente Augustus Maggi Augustus Maggi Es el que organiza Coisa a las compañías Le da instrucción militar Se enseña a combatir Como soldado Y es el que Se lleva los méritos Y entonces Pues Ni corto Ni perezoso Pues Estamos yendo Un poquito rápido Porque no me quiero Entendernos mucho No, es que está muy bien Explicando tu libro Tranquilo Ni corto Ni perezoso Pues el 7 de agosto De 1812 Cruzan la frontera Y Avanzan Y penetran En territorio español Y Se encuentran Delante De 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 la Del ejército Va un tal Kemper Que es un Virginiano Y Tiene un Primer encuentro Con un destacamento Español Pequeñito Que han ido allí A ver que está pasando Y bueno Este destacamento Se encuentra Con un ejército Y sale Y son derrotados Y se tienen que marchar Con toda lógica El capitán Lógico A visar Se caen prisioneros Se integran en el ejército Que es lo que hemos comentado antes Que quien me pague Yo me uno a ello Y el capitán Se Ah que ahora mismo no recuerdo El nombre ya Ya me vendrá Se marcha Para informar De lo que está pasando Entonces Ya que las noticias Salcedo Y claro Están todas las alarmas Como La primera ciudad Que luego este ejército Se encuentra Es Nacogdoches Sí Que es el 12 de agosto Nacogdoches Que ya Cinco días después Un fin kilómetro Lo que se para el río Y cinco días después Se plantan en Nacogdoches El oficial Que está allí Al mando De la pequeña guarnición española Llama a la milicia Porque claro No tiene ejército Para defender Contra estas tropas Y el Estamos hablando De Estamos hablando De De unos Dos mil hombres Ya Ahora luego Comentaremos un poco Las cantidades de las tropas Porque no están muy claras Pero bueno Para hacerles una idea Y las milicias Le dicen que ellos No quieren enfrentarse A un ejército Yo no sé Si porque eran Particarios de la independencia O tenían miedo De que perder Y lo que les podía pasar Si entraban Y habían mostrado resistencia Y saqueaban la ciudad Que esto ya comentamos Que es muy típico A lo largo de la historia Si tú te rindes Poco menos que te perdono Pero como yo Tengo que asaltar la ciudad A sangre y fuego A sangre y fuego Y entonces Pues entran en Nacogdoches Las tropas españolas Se retiran La pequeña guarnición que hay Y bueno pues Magi Es un oficial Es un caballero De aquella época Pues la ciudad No es saqueada De todas maneras Encuentran bastante Ganado Y parte del dinero De la administración Varios miles De pesos de plata Que estamos hablando De que El real de A8 De aquella época Es la moneda Más importante Del mundo Que en aquel momento La moneda Que gobernaba Que se movía Por el mundo Y que todos los países Querían Era nuestro real De A8 De plata Y de hecho El dólar En Asia Hay monedos por ahí Donde la libra Y las monedas De otros países No la aceptaban Que habían reales De A8 Y de hecho El dólar El símbolo del dólar Se basa en las columnas De Hércules En la cinta famosa De Plus Ultra El símbolo del dólar Las dos columnas Se basan en las columnas De Hércules De nuestro escudo Y la S Del símbolo Del dólar actual Es la S De Sevilla De la casa de controlación Pero bueno Está todo copiado De nuestro real de A8 Que era la moneda La moneda La moneda La moneda La moneda La moneda De la época Ellos están Unos cuantos días Este ejército Están unos cuantos días En Nacogdoche Y Salcedo cree Que de Nacogdoche La siguiente ciudad Ya es San Antonio de Béjar Pero claro En San Antonio de Béjar Si había un poquito Más Era una guarnición Más grande Y los independentistas No sabían Cuántas tropas Se podían encontrar En San Antonio Entonces Para romperle un poco Los esquemas A Salcedo Se deciden Dirigirse hacia el sur Hacia la bahía Hacia la Hasta este fortín O fuerte Que había allí Construido en la bahía Que se había construido Hacía ya Decenas de años Para proteger La costa de los piratas Allá hay una pequeña guarnición Pues que no puede hacer nada Evidentemente Dentro de este ejército Y Se entrega Rinde la guarnición Enseguida Y los independentistas Ocupan la bahía Ocupan la bahía Y entonces Hacia allí Es donde se dirige Don Manuel Don Manuel Salcedo Va con dos o tres piezas De artillería Lleva unos mil hombres Cuando estamos hablando Del ejército No nos imaginemos Un ejército Pero como era El ejército Al principio Un apolónico Perfectamente uniforme Uniforme raído Mal vestido Algunos descalzos Ese es el ejército Que teníamos nosotros Y don Manuel Pues se dirige A la bahía Y se encuentra Allá los independentistas Que están Amagi Que mandan las tropas Está también Bernardo Gutiérrez de Lara Allá con ellos Y pone sitio Divide a sus tropas En tres pequeños grupos Para sitiar El Fortini El 13 de noviembre Digo fecha 13 de noviembre Por ahí está la fecha El 13 de noviembre Me parece que es cuando Llegas a Alcedo Sí, sí A las murallas Estamos todavía En el 13 de noviembre En el 12 creo que era Cuando llegas a Alcedo A la bahía ¿Qué ocurre aquí? Pues hay varios enfrentamientos Hay un primer intento De asalto De las tropas españolas Que atacan La infantería española Delante ponen Grandes rollos De paja Para ir Haciéndolo rodar Para que los disparos De los que están En la fortaleza No le den a la infantería Era curioso En rodar Grandes balas de paja Llegan incluso A poner alguna escala En la muralla Pero no No consiguen entrar En otra ocasión A veces son Los propios independentistas Que aprovechan la noche O aprovechan la sorpresa Que atacan el campamento español Y causan decenas de muertos Esto es un tira y afloja Entre una vez Ataca a Salcedo Otra vez Solo independiente A los que salen Pero claro ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que Como ocurre muchas veces En estos sitios Que lo que sí hace Muy bien Salcedo Es que no le llegue Provisiones Le corta todo el suministro Además Hace correr labor De que Los angloamericanos Como son De otra religión Y demás Quieren violar A todas las chicas De la zona Que son católicas Le hacen muy mala publicidad Y nadie les quiere ayudar Y están sitiados Claro Cuando se ven Maggi se ve sin comida Y sin agua No sé si tendría Pero sobre todo Y estamos ya En el invierno tejano Que en verano Hace mucho calor Pero en invierno Hace mucho frío Pues entonces Maggi ve Que empiezan a ver Ya problemas De inanición E incluso El problema De escorobuto El escorobuto Es una enfermedad Que la llaman también La enfermedad De los marinos En aquella época Por falta de vitamina C Y uno de los síntomas Que se le caen Los dientes Entonces Maggi Cree que lo mejor Que puede hacer Es negociar con Salcedo Y negociar la rendición Entonces pide una tregua Y se le concede la tregua Sale Maggi Algunos oficiales Y come Maggi come con Salcedo Pero vamos Como fueran amigos De toda la vida Eran dos caballeros Eran dos caballeros Y se comportan Como caballeros Tienen que respetar La palabra De que no se les va a ocurrir nada Y Maggi le pide Que deje marcharse Que deje marcharse A los americanos Y que no castigue A los mexicanos Y tejanos Que están en el fuerte Y que Y aquí paz Y después de gloria Salcedo Salcedo acepta Que se marchen Los angloamericanos Pero con la condición De que solamente Se puede marchar Con una pistola O un fusil Por cada cuatro personas Y dice que A los mexicanos Y tejanos No les va a condenar A muerte Pero Si los va a castigar No sé exactamente Que castigo Pues supongo Unos años de cárcel O expropiarle Lo poco que tuviera No lo sé exactamente A lo que sería Pero él dice Que no les va a condenar A muerte Había un castigo José Enrique Que era La servidumbre Hacer los esclavos Me suena a mí Que se hizo Oñate Nuevo México Lo hizo a los rebeldes Entonces a lo mejor Puede ser parecido Pero el mismo de Oñate Yo no sé si De esta época Todavía seguía Porque ya Las leyes cambiaron mucho En doscientos años Pero a lo mejor No parecía bien Que se les quitara Las propias Expropiaran O cosas así O que se les condenara Trabajo forzado Durante época También podría ser Durante unos años Pero sobre todo Que les perdona la vida Que ya es bastante Porque para España No eran soldados Eran rebeldes Eran rebeldes Y mercenarios Maggi negocia esto Sin saberlo Gutiérrez de Lara Cuando Maggi vuelve Al fuerte Y cuenta sobre todo A los oficiales americanos Que no habían estado En la reunión Las condiciones El que se marchen Unas tropas Sin su armamento Es una humillación O sea Si una tropa rendida Se le deja marcharse Con el armamento Es una especie De homenaje A esa tropa Que se rinde Incluso No es tan humillante No son unas Orcas caudinas Como les pasó A los romanos Y entonces Los oficiales Y sobre todo Lo del castigo A los mexicanos Los oficiales Anglosajones El tal Kemper Del que hemos hablado Que volverá a salir Se niegan En rotundidad Incluso Gutiérrez De Lara Le critica Mucho a Maggi Y Maggi Pues se ve Un poco entre la espada Y la pared Ha negociado Unas condiciones Pero ahora No se afecta En esas condiciones Maggi va a morir Esto fue en enero Maggi Alrededor de No sé si a finales De enero Principio de febrero Muere Maggi Se enferma Y muere Posiblemente murió De tuberculosis Pero Es casi como Con el municipio Gemeliano Hay quien dice Que fue asesinado Hay quien dice Que se suicidó Hay quien dice Que se Que bueno Que movió de enfermedad Hay muchas teorías De hecho Gutiérrez de Lara Lo critica Bueno bueno Gutiérrez de Lara Era un personaje De cuidado Después de todo Lo que había hecho Maggi por él Y Gutiérrez de Lara Le llama Años después Hablando sobre él Le llamó cobarde Le llama de todo Le dice que quería Traicionarle Y Gutiérrez de Lara Dice que lo iba a llevar A juicio Y que para Evitarse la vergüenza Que Maggi tomó veneno Y se suicidó Eso lo dice Gutiérrez de Lara De su antiguo Mando del ejército Porque el Gutiérrez de Lara Debe ser un personaje De cuidado Entonces Sigue un poco el sitio Pero ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que igual que A los sitiados El tiempo La falta de alimento Les va Les va a pasar factura A los sitiadores Les va a ocurrir lo mismo Estamos hablando De soldados Que están Rodeando Un fortín Viviendo En tiendas De campaña De tela Y ya hay que imaginarnos Cómo debían ser Mal vestidos Con comida poca Posiblemente Y humedad Y humedad Y nieve Y entonces Les va a pasar factura Y entonces Como Salcedo ve Que el sitio Si se lo alarga Sus tropas Van a sufrir mucho Va a perder tropas Salcedo ¿Qué es lo que hace? Se retira Levanta el sitio Y se vuelve a San Antonio Claro Esto es casi una victoria Sí, sí No es una derrota Esto es Creo que era El 19-20 de febrero Cuando se marcha Salcedo Del sitio De la bahía Entonces Claro Esto es una victoria Para los independentistas La noticia Llega Llega Nueva Orleans Los periódicos allí Dicen que esto ha sido Una victoria Del ejército Que viene a liberar Ya Texas Pero hay que tener en cuenta Que los periódicos De Nueva Orleans y tal Tenían la idea De que Texas Se iba a unir enseguida En cuanto fuera independiente A la Luisiana Y luego Iba a ser territorio De Estados Unidos No es la idea De nuestro De nuestro Gutiérrez De nuestro Bernardo Gutiérrez de Lara No, no, está claro Sí, sí Porque los republicanos Digamos, texanos Querían unirse a México Y los que les apoyaban Querían que se uniesen A Estados Unidos A Estados Unidos Le estaba dando Su apoyo moral Y bajo cuerdas Supongo que también Le daría dinero Y algo de armamento Pero con la idea De que ese territorio Pasara a formar Parte de la Unión Entonces A finales de marzo No, me diría 20 de marzo Que era 20 de marzo 20 de marzo Sí, es cuando marcharon 20 de marzo Es cuando Los expedicionarios Dejan la bahía Dejan una pequeña Guarnición Muy pequeñita Y se van Hacia el norte Hacia San Antonio Cuando Cuando Salcedo Tiene noticias De que vienen Los 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 independentistas Con sus tropas Que no debía tener Unos mil hombres Sale de Beja Para evitar Que la lucha Se desarrolle En Beja Y se va A una zona Que Donde hay un río De un arroyo Que es el arroyo salado Y ahí va a tener La lugar Va a tener La lugar Una pequeña batalla Que pasa a la historia En principio Se llamaba Batalla del salado Pero ocurre Que luego Durante la guerra De Estados Unidos Y México Hay otra batalla Del río salado Y entonces los historiadores Prefieren llamarla A esta batalla Que se va a producir ahora Como la batalla Del rosillo Para distinguirla De la batalla Del salado De la guerra Entre Estados Unidos Y México Es este territorio A unas nueve millas De San Antonio Había una altura Dependiente suave Que dividía las aguas Del río San Antonio Y del salado La margen De este río Ese paraje Ese paraje Que a esa altura Se le conoce Como el paraje Del rosillo Y por eso También se le llama Batalla del rosillo Entonces Salcedo Avanza hacia allí Yo bueno Quien lea el libro O quien lo haya leído Descubrirá que hay Que yo siempre Voy poniendo textos De gente Que estuvo en la batalla Y fue testigo De lo que ocurrió Lo que ocurrió Es que Salcedo forma su sombra Y sus dos cañones Se coloca los cañones En el centro Y Gutiérrez Bueno Gutiérrez En realidad Siempre se ponía La retaguardia El que organiza Todo esto Es Kemper ¿Y qué es lo que hace Kemper? Kemper Le dice a la mayoría De los angloamericanos Que se tumben En el suelo Que se oculten Para que los españoles No lo vean Y los que los españoles ven Son precisamente Tejanos y mexicanos Y unos 200 nativos indios Que iban de parte De los independentistas Salcedo cree que Ese es el núcleo Del ejército enemigo Y ahí Forma sus tropas En línea Manda avanzar Y cuando ya están cerca De Intercambio de disparos Cuando están ya cerca Del enemigo Los anglosajones Se ponen de pie Que tienen ya Sus fusiles cargados Y sueltan La primera descarga Claro Eso es como una guadaña Que ciega Las tropas de Salcedo Y aunque Durante Durante Unas horas Se produce el intercambio Y combate Incluso Hay un oficial español Que se enfrenta A un tal Ross No me acuerdo El nombre De oficial español Les reta duelo Y pelean allí A espada Y Muere El oficial español Y al final Pues bueno Son derrotados Claro Cuando ya Salcedo Ve que han caído Tiene tantas bajas Dejó allí Más De 200 muertos Se tiene que retroceder Y vamos Cuando van retrocediendo Hacia Hacia San Antonio Los indios Van a caballo Contra ellos Que tienen caballo Y a los rezagados Van haciendo una escabechina Es un auténtico Es un auténtico Una auténtica carnicería Enrique ¿Con el Montero El que se enfrentó Contra Ross? Con el Montero Efectivamente Efectivamente Estoy buscando aquí En tu libro Yo sabes que voy aquí De apuntador Te lo he oído Investigando también Luego de memoria Se me olvida Enrique Serías preocupante Si no se te olvida todo Entonces Como hemos dicho Salcedo se va a San Antonio Y los expedicionarios Pues se encaminan Hacia 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 San Antonio Se colocan El 1 de abril Llegan a A las puertas De San Antonio Y Gutiérrez Pues pide la rendición A Salcedo Salcedo sabe Que ya no puede hacer Tiene muy pocas tropas Para defender Para defender La ciudad Y sale A entregarse Entonces Les pone Unas condiciones Pues eso Que respeten A los oficiales O que no se fusilen A los oficiales Que no se saque La ciudad Y se respete La religión Católica De la gente Y que Estas condiciones Las va aceptando Gutiérrez Pero no acepta Antes de Estas condiciones Es un emisario El que llega a decírselo No se están entrevistando Todavía Salcedo y Gutiérrez Y entonces Gutiérrez Le dice Le dice Que acepta Bueno Otra condición Que le pide Salcedo Es que deje marcharse A las tropas españolas Con su armamento Lo que hemos hablado antes Y Gutiérrez Y Kemper Dicen que sí Sal a todas las Colegios Salvo a esta Él dice Que no permitirá Que se vayan Las tropas españolas Y mucho menos Con su armamento Entonces Y que Le entregue Inmediatamente A la ciudad Porque si no Van a tomar Al asalto Y le van a saquear Y entonces Salcedo Con sus oficiales Que son Tres más Estaba también Simón de Herrera El que había hecho El acuerdo Con el general Wilkins O estaba Un hermano suyo Todas las personas Que forman parte De este grupo De oficiales Que son los que Están mandando En la ciudad O en las tropas De Salcedo Están los nombres En mi libro Y entonces Se entregan Sale Salcedo Dice que entonces Que sí Que se rinde Y Salcedo Va con su sable Y se lo va a entregar Al primer oficial Que se encuentra Independentista Y él le dice Que no, no Que se lo entregue A su jefe inmediato Que era Kemper Y Kemper Le dice Que no Que a él no Que se lo entregue Porque él no conocía Personalmente Ni a Kemper Ni a Bernardo Gutiérrez de Lara Y Salcedo Pero Kemper le dice Que se lo tiene que entregar A Bernardo Gutiérrez de Lara Que es el jefe De De toda esa historia Salcedo Que considera A Gutiérrez de Lara Un rebelde Porque Gutiérrez de Lara Era español Que se había Hecho independentista No le entrega El sable Lo tira al suelo Y Gutiérrez de Lara En vez de darle Una patada al sable Y dice Como no lo coja Como no te hagas Y lo coja Me lo des bien Que te va a entregar Gutiérrez de Lara O sea Que se da una humillación Se agacha Y coge el sable De 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 Salcedo Se humillará Pero ganó Sí En este momento Ganó Y ganó Más Entonces Salcedo Herrera El hermano de Herrera Que se llamaba Jerónimo Y una serie Y el resto de oficiales españoles En total Con Salcedo Son 14 Son de arrestados Y cuando son Y metidos en prisión Entonces Los Cuando están en prisión Los oficiales Los soldados O los Tejanos y mexicanos Pues piden la cabeza De De Salcedo Dicen que Han acostado muertos Que Salcedo Ha condenado Que era cierto Había condenado Había fusión A alguno Que había pillado Por Por Reverde Y Y los oficiales Americanos Los anglosajones Dicen que Que no Que no Que estos son oficiales Que ellos han portado Caverosamente en la bahía Y que no están Y no van a permitir Que se les mate Y entonces Al final Llega al acuerdo Que se les haga Que se les haga un juicio Pero bueno El juicio es una auténtica farsa Ni se les permite Prácticamente Ni tener Ni que el abogado Se entreviste con ellos Y nada Se les enjuicia Para calmar un poco Los ánimos De los mexicanos Y se les condena Y se les condena a muerte Claro Los americanos Los anglosajones Estaban dispuestos A que se les mataran Muerte Y Gutiérrez de Lara Y aquí ya Ahora hablaremos Porque no está muy claro El papel Que va a jugar Gutiérrez de Lara En lo que va a ocurrir A continuación Gutiérrez de Lara Dice que Que les conmuta La pena de muerte Y que un destacamento Los va a llevar A A la costa A creo que a Matagorda Donde un barco español Los recogería Y los traería a España O sea les conmuta La pena de muerte Por esa España Y que no luchen allí Contra Texas Entonces El 3 de abril Un destacamento Que lo manda Un tal Delgado Que había sido Cabo realista Del ejército realista Y que durante el sitio De la Bahía Se había pasado A los independentistas Y ahora Creo que era capitán Habían hecho capitán Es el que va a mandar El destacamento Me parece que eran 50 o 60 hombres Que va a llevar Acompañar O llevar a prespreso A estos 14 oficiales españoles A la costa Para que se vayan a España Pero que es lo que va a hacer Este Delgado Este Delgado Cuando llega Precisamente A donde había tenido lugar La batalla El arroyo salado O de Rosillo Ordena desmontar A los que iban a caballo A los españoles Los amarran A unos árboles Que hayan por allí Y ya los españoles Sospechan lo que va a pasar Lo que va a pasar Es que los van a matar Entonces Salcedo pide Que le Bueno Los españoles piden Que llamen a un sacerdote Para que le dé La extrema unción Se niegan Y se ríen De él Y de los otros Herrera Les dice a todos Que se Que se enfrenten A la muerte Como hombres Y como españoles Y entonces Lo que hacen Los hombres Delgado Y sus tropas Lo que hacen Es afilar Los cuchillos En el cuero De la suela De las botas Para que Repetecemos Que el cuero Afila Afila Los cuchillos Y Los deshuellan Incluso hay algún O testigo O alguien que habló con ellos Parece que a Salcedo Antes de matarlo Incluso le cortan la lengua Y a todos Les cortan el cuello Y los deshuellan Él había pedido Que le fusilasen Él pide Efectivamente Tiene razón Se me olvidaba Él pide que lo fusilen Que lo fusilen También a todos Porque son Oficiales Pero se niegan Los deshuellan Les cortan el cuello Y no entierran Los cadáveres Los dejan allí tirados Al lado del arroyo Y allí se quedan Hasta que Y se supone Que todo esto Es cosa del Gutiérrez ¿No? Del Gutiérrez de nada Ahí es donde Ya la historia Tiene varios caminos Casi todo Lo que yo he leído Señalan a Gutiérrez Y el que menos menos Que incluso Pongo ahí Toda la declaración De un Del entonces Era un chaval Que tenía 17-18 años Creo que me parece Recordar Navarro Que luego fue uno De los que firma La declaración Dependencia de Texas Este dice Que estaba Delante De las casas reales Las casas reales Eran Las casas De la administración española Y dice Que él vio llegar A los asesinos Que venían Llenos de sangre Te cortan el cuello Y salta la yugular La sangre sale a las chorros El cuello Y la sangre sale Como un grifo Y venían llenos de sangre Y traían Las pertenencias El reloj Que le van a quitar alguno O la cadena Que llevase Y Delgado Fue a darle novedades A Gutiérrez Y Gutiérrez No condena a Delgado Ni lo detiene Ni nada Incluso El último Superviviente De la expedición Que se llama Es un tal William McClane No sé si Lo habló Ya un periodista O lo escribió Directamente En un periódico En 1861 Señala Y dice Que era Gutiérrez El que dio la orden De que se asesinara Cero Y a los 13 oficiales Españoles ¿Qué va a ocurrir? Dime No José Enrique Es que Una cosa era Que la bandera Que izaron En San Antonio Dices que es verde Pero es que Nunca la vi Esa bandera Yo físicamente No todo yo recuerdo Haber visto Pero bueno La bandera Que entra En Texas Este ejército Independentista Era completamente verde Y los historiadores Creen que El que la diseñó Era Maggi Porque como he dicho Antes Era de ascendencia Y él Diseñó una bandera Completa La primera bandera De Texas Es una bandera Completamente verde No sé si Porque yo sé Que en la batalla De Medina Se pillaron Alguna bandera No sé Si en algún museo Americano está Yo no la he encontrado Yo llamé al museo Del ejército Aquí en España Preguntando Si tenían Una bandera verde Y Y me dijo Una bandera verde Me contestaron ¿Que hay una bandera verde? ¿De dónde? Y una bandera verde Pues posiblemente De América O de De la zona Del norte De Nueva España Además de Texas Y me dijeron Que no Aquí en España Y yo sé Que en la batalla Porque los citas Los citas redondos Se pillaron Algunas banderas Algunas banderas Tejanas De estas verdes Pero aquí en España De luego Por lo menos Del museo del ejército Me contestaron Que no la había Y no sé si alguna Habrá en algún museo Americano Pero la primera bandera De Texas Era una bandera verde Porque la actual Es una copia Digamos Sencilla De las banderas Estadounidenses Claro, sí Porque al final Es los mismos colores Yo creo que Que va por ahí La de la república Que se unió a Estados Unidos Digamos Sí, es de una bandera La bandera De la estrella De la estrella De la estrella Unitaria De la estrella Solitaria Es más que una estrella La bandera tejana Y bueno Pues ¿Qué va a ocurrir Cuando se asesina A... Esto se le va a volver En contra a Gutiérrez Se va a volver En contra a Gutiérrez Porque claro Después de este asesinato Pues cuando se declara Ya la La independencia De... Oficialmente De Texas Se redacta La constitución Que yo la incluyo En mi libro Y bueno Esto de estos asesinatos Se le vuelven Contra a Gutiérrez Porque parte De los americanos Encabezados por Kemper Primero Lo van a abandonar Y se van a volver A nachitoches Y la constitución También se le va a volver Contra Gutiérrez Porque en el primer artículo Dice que El estado de Texas Está Inextricablemente unido Al futuro Estado de México Y eso hace Los americanos Que vuelvan a la espalda Cuando él dice Que lo que quiere Es que Texas Se una Al futuro Estado mexicano Si consigue La independencia Como luego va a ocurrir Texas se debe Unir al Estado mexicano Y entonces Cuando el gobierno americano Y todos los periódicos De Nueva Orleans Se le vuelven en contra Y lo van a poner De vuelta y media Le van a llamar de todo En la prensa Por estos asesinatos De Sancedo Y de los oficiales Le van a llamar Monstruo Asesino Le van a llamar de todo Por esta época Llega Anachi Toche Álvarez de Toledo Este español Antiguo oficial De la Armada Española Y llega Anachi Toche Se entrevista allí Con un agente americano Que se llamaba Schaller Que ya también Lo había conocido Gutiérrez Y este Álvarez de Toledo Va a aprovechar La situación De que está todo el mundo En contra De Bernardo Gutiérrez De Lara Para intentar hacerse Con el mando Del ejército Y hacerse con el poder Y tomar el poder El poder En Texas Claro Hay que decir Que esta constitución De la que hemos hablado Si se lee Descubriremos Y todos los historiadores También te coinciden En ello Que es prácticamente Lo que hace de Texas Es una auténtica dictadura A favor de Bernardo Gutiérrez de Lara O sea Había mucha más libertad Con la rígida Administración española En Texas Antes de la independencia Que con esta Constitución Entre comillas Que redacta Gutiérrez de Lara Crean una junta de gobierno Formada por 13 personas A donde ellos A los pocos días Los tienen que detener Por ladrones Por robos Crean una administración De justicia Y el ejército Todo controlado Por Gutiérrez de Lara O sea En una constitución Pero en una constitución De unos pocos artículos Que centra todo el poder En la persona De Gutiérrez de Lara Y prácticamente Lo convierte En un dictador Sí Con una junta de gobierno Muy poderosa Más o menos La idea Bueno pues Sí dime ¿Querés decir algo? No Que digamos Que la junta esta Que gobernar Queda provisional Y si iba a hacer Un parlamento O algo así Era la junta La junta que asesoraría Al presidente De esta república Pues especie de gobierno Pero ya te digo Tenía Eran funciones De asesoramiento Y de autorizarle Para donde quería Declarar la guerra Poco más Lo demás Era prácticamente Se convierte En una dictadura Este gobierno Tejano Entonces Vamos a Trenernos un momento Aquí Y vamos a empezar A hablar De otro gran Personaje De nuestra historia Que es Don Joaquín De arredondo Es hijo De un cántabro Militar Casi todas Vienen de familias Militares Y de una Señorita Chica Porque el padre Tenía 20 años Más que la madre De Guadalajara De una familia La mujer Me parece Que se llama María Antonia Me parece que es ¿Josefa de Mío? María Antonia Llego María Antonia Llego Y Yaren Es la madre Joaquín Nace en Barcelona En 1774 Nace en Barcelona Porque su padre Estaba destinado Por otro motivo Él pronto Se ingresa En el ejército Como la mayoría De los hijos De El padre Era de una familia Noble De no muy alta nobleza Pero bueno La familia noble Y de los altos oficiales Acababan todos Con 10 o 12 años Entraban en el ejército Y formaban Tomaban plazas De cadetes En los regimientos Y con 14 o 15 años Los vayan participando En batallas Entonces Arredondo Empieza a hacer Su carrera militar En España Participa En la guerra Del Rosillón Partido en varias guerras Se casa también Con Joaquín Arredondo Pierde un ojo Bueno, pierde un ojo Se queda cego De un ojo Por catarata Y llevará un parche Toda su vida Lo llamarán El puerto Tanto enemigo Como amigo Con un parche de enojo No te pueden llamar Casi de otra manera Lo llaman El puerto Sus tropas Y aunque a él Parece que no le hacía Mucha gracia Y los enemigos Y en 1802 Es destinado Al Nueva España Al regimiento De infantería De la corona En 1803 Llega con el grado De teniente coronel Del regimiento De Nueva España Y bueno Durante 4 o 5 Estancias de México En 1800 Hay que saber Que cuando Los peninsulares Llegaban a América Y esto también Pasaba mucho en Cuba Pues había Una gran mortandad Y los povos Que se hacen Inmunos a las enfermedades Eran los que luego Hacían la historia Pues claro Llegaban los peninsulares Y pues allí Les esperaba La fiebre amarilla El tifo Y todo ese tipo De enfermedades Que no eran Tan comunes en Europa Y claro El paludismo Cuando llegaban allí Pues caían Caían Bueno Caían A centenares Yo siempre lo pensé Con lo de Cuba Porque en Cuba Sí que caían todos Pero claro En México La verdad No En esta zona También teniendo en cuenta Que todavía Había muchas zonas Todavía de selva Tropicado Sí, sí Claro Mira que no estamos hablando En aquella época más todavía Sí Mueve su mujer En 1808 Y allí él se casa Con otra Con una chica criolla Guadalupe María Guadalupe María Guadalupe El moral Y él ¿Qué es lo que hace Arredondo? Arredondo se da cuenta Que las tropas Que están en España Los destacamentos Que están viviendo En la zona más montañosa O de mayor altura Y la mortandad Es mucho menor Que los que están cerca Y es de cajón Ahí las enfermedades Son menos propensas Al tipo de enfermedades Que requieren más Zonas de gran humedad Y zonas de Aguas estancadas Y demás Y él se da cuenta Que las tropas Que están en la que vienen En las alturas Tienen una menor mortandad Y allí Traslada parte De sus tropas A él en 1810 Se le asciende A coronel Y se le da el mando Del regimiento Fijo De Veracruz Que es un regimiento Que hemos hablado antes Es de reciente creación Este regimiento Se forma sobre la base De un batallón De hombres de color Batallón de soldados españoles De color Y sobre este batallón Se crea este nuevo regimiento Yo en mi libro Incluyo una lámina De cómo iban vestidos Pero bueno El vestido El uniforme Oficial Porque en realidad Lo único han vestido así Con pantalones Medio rega Y de escasos zapatos Y como pudieran vestir Pero es un uniforme Que lleva la casaquilla Celeste Pantalón blanco Y el gorro Era tipo Sombrero de copa Con el ala Del sombrero más grande Y el ala De la parte derecha Subida y pegada A la copa Del sombrero Y La lámina viene Ya la acabo de contar La página 138 Él enrola A hombres de cualquier De cualquier raza No tengo que hablar Como cualquier Regimiento español Pues se alistan negros Se alistan mulatos Se alistan indios Se alistan criollos Y hay también soldados De la península Soldados que habían Veteranos de la guerra De la guerra contra Napoleón Que se habían quedado en el paro Y se volvieron a América Y allí Hacemos Hacemos historia Y él pues bueno Pues se dedica Incluso llega a enfermar Porque él se dedica Con mucho ímpetu A diestrar a esta gente Formar un soldado A un regimiento Enferma gravemente Pues él le pide Al virrey Venega Ir a luchar contra Hidalgo Pero él enferma gravemente Prácticamente De agotamiento Y no puede salir Lo que sí le va a nombrar Le voy a decir Lo va a mandar Venega Es a luchar Contra los independentistas tejanos Entonces Él parte De Veracruz Por los barcos Desembarca Quiero recordar Que eran Tampico Y lleva En principio Lleva muy pocos hombres Allí donde luego Se le van a ir más hombres Lleva 600 hombres Estamos hablando De un regimiento Que debía tener 3500 hombres En revistas En revistas Y en teoría 300 300 soldados De infantería Creo que eran 200 de caballería Y 100 de las milicias Parte de Veracruz El 13 de marzo De 1813 Y Llega Desembarca Y avanza por la costa Y llega A Nuevo Santander No ha entrado Que es una de las provincias Orientales Están Al Oeste de Texas El gobernador De Nuevo Santander Le da 200 soldados más Y entonces Sigue avanzando Y Llega Llega A una finca Donde hay dos hermanos Quintero Y que son partidarios De España Uno Le ofrecen Provisión Le ofrecen apoyo Él hace a uno de ellos Capitán Y a otro Lo deja allí Controlando la zona Y lo que va a hacer A Redondo No lo vamos a contar No sé si contarlo todo Porque si no Nos vamos a perder No, nos vamos a Dos horas Sí, porque Porque hay muchos En Coahuila No, Santander Y demás Hay muchas bandas De independentistas Estaba viendo ahora mismo José Enrique El libro Banderas olvidadas Que me llegó Esta semana Uno que acaban de publicar De Desperta Ferro De Julio Albi De La Cuesta Banderas olvidadas Que trata sobre los ejércitos españoles En las guerras de emancipación De América Y estaba viendo El mapa de México Y sí que es verdad Que todo ese territorio Que estás hablando tú Era territorio rebelde Cuando la época De Miguel Hidalgo Él se dedica A acabar Con todas estas partidas Que se han levantado Sí, sí Que algunos se comportan Como guerrilleros Y soldados Pero otros son Verdaderos delincuentes Sí, sí, claro Están aprovechando El problema Que está habiendo De independentistas Y lo que están haciendo Es saqueando y matando A todos los que pillan Por delante Y él Lo que se va a dedicar Estos meses Es hacer limpieza Él Él, por ejemplo Se enfrentan En una En una conocida Como batalla De los huesitos Aunque él no está allí Personalmente Derrotan a dos mil insurgentes Bueno, ahí van Nombres curiosos De independentistas Los que apresa O derrota O él O sus hombres Como el huacal El chito El chito Yo toda esta campaña Más o menos La cito en mi libro Y hay un momento En que El general Venega Lo hace Lo hace En general Lo nombra Gobernador De Creo que era De Nuevo Santander Pero él Para que ya Deje esta campaña Y él dice Que no Que hasta que no Acaba la campaña No se va Hacia Texas Porque claro Ellos ya saben Lo que ha ocurrido Con Texas Que salga Independiente Que han matado Al gobernador Y que vaya para allá Y él Desobedece Él desobedece Al virrey Yo no sé Si el virrey No se atrevía A enfrentarse A Arredondo Pero tiene suerte Tiene suerte Porque al virrey Le llega desde España A la hora De que Lo van a destituir Y nombran A De Gobernador De sustitución De Venega A Calleja Que es amigo De Es amigo De Arredondo Y eso es lo que le va Lo que le va A ayudar bastante ¿No? Y Calleja aprueba Todo lo que está haciendo Arredondo Bueno y cuando ya Arredondo ha hecho limpieza De toda esta zona Él no quiere dejar A nadie en su retaguardia Él se encamina Hacia Hacia Texas Entonces ¿Qué es lo que hace? Él le manda Una nota Una carta A un emisario A Elizondo Que está por La zona de Texas Con Unos pocos centenares De hombres Y le dice Que le espere En un En un paraje Que se llama Río Frío Pero Elizondo Que debe ser Muy chapalante No le Le dice Que le espere allí Elizondo creo que tiene Unos 700 milicianos No tiene tropas Porque Elizondo No era militar Era de las milicias Y Eso sí Lo han hecho Teniente coronel De las milicias Y le dice Que le espere allí En este paraje Con los 700 hombres De la milicia Que él tiene Para unir sus tropas Con los que él trae Y formar Y formar un ejército Más grande Para enfrentarse A los tejanos Elizondo Que como he dicho Debía ser Muy echado Para adelante No le hace caso Y tira para San Antonio San Antonio de Beja Se encuentra Un primer destacamento Americano Claro Que están vigilando Unas reses Que cerca de San Antonio Mata a todos Estos dos americanos Angloamericanos Que estaban allí Vigilando Los otros Se escapan Y claro Él se crece Y dice Pues esto es la mía Y se va Ya directamente A Beja Y se para En una zona De Alazán No sé si hay Un arroyo Que se llama Alazán A unos 5 kilómetros Al noroeste De San Antonio ¿Qué es lo que hace Elizondo? Pues le manda Un edicto Lo que le ha enviado La carta Que le ha enviado Salcedo Diciéndole Que le ofrezca La rendición A A la gente A los independentistas De San Antonio Que les perdonará La vida Que se podrán marchar Los americanos Y que poco más Y Elizondo Añade De su puño De su propia cosecha Que sí Que todo eso Pero además Que quieren A todos los cabecillas Y que dan No sé cuántos Reales Por la cabeza Cada uno De esos Independentistas No le hacen Ni caso Y además Elizondo Está acampado Allí Esperando la respuesta Y lo que hacen Los independentistas Un ejército Tejano Es salir Bajo el mando De Kemper Y Gutiérrez Salen De Béjar Y sorprenden A Elizondo Que está acampado No se espera Que este ataque Elizondo Elizondo Hemos dicho Que no era militar Porque lo lógico Que esto hubiese Prevenido Contra un Contrataque Y están A una hora En que están Están dando a la misa En aquel tiempo Era muy ferviente En el cumplimiento De los mandatos De la iglesia Pues la gran parte Del ejército Que eran Como hemos dicho Son de milicia Y muchos Estaban con su familia Y muchos De estos milicianos Eran niños De 14 15 16 años Y otros Estaban con su familia Porque era muy normal En aquella época Y sobre todo En este caso Milicia Pero con los soldados Ocurrió el mismo Con las tropas De Napoleón Cuando se movían De un país A otro Detrás Iban las mujeres En muchos casos Las esposas E hijos De los soldados Funciones de cantinera Funciones de Malandera De hilandera Cosiendo los uniformes Algunas eran Con sexto De lo que todos Nos imaginamos Y había mujeres Y niños Y estaban Escuchando misa Y llega el ejército De Jano Con sigilo Forman El ejército En una zona Que está oculta De las vistas Del izondo Y a una orden De Kempe Hacen la primera Descarga Matan al cura Que está dando la misa Matan a mujeres Y niños Que estaban allí De rodillas Al izondo Le casi no le da tiempo A formar Tenían allí también Un par de cañones Pero prácticamente No le da tiempo A utilizarlo Y bueno Tienen que salir Al final Huyendo de allí Y dejan 400 muertos Que son bastantes Es un montón De muertos Allí tirados En el campo Y es otra Historia De los independentistas Sobre tropas Españolas Todo eso José Enrique Cuando en la declaración De la independencia A la constitución Decían Vigor La causa Y ayudar Con perseverancia Y vigor La causa De la santa religión De la justicia Y de la razón Y atacan A los realistas En plena misa Bueno Perdón He dicho que era Kemper No era Kemper Kemper se había marchado Era Perry Ah vale Cuando se va A Kemper Gutiérrez Da el mando De los angloamericanos A un pal Perry Y lo hace Presidente Coronel o coronel De los angloamericanos A lo mejor era por eso Entonces No era Kemper Se llama Perry Y el mando De los De los Tejanos Lo tiene Menchaca Es un antiguo Oficial español También De las fuerzas presidiales Y Que se ha pasado Este bando Y que posiblemente Se iría vistiendo Un uniforme De las tropas presidiales Y es que se llama Menchaca Y el Perry Este es el que manda A las tropas Gutiérrez de Lara Se queda detrás Como siempre A dirigir Supongo Y bueno Hace esta escabechina Y Elizondo huye Afortunadamente No le pillan prisioneros Y Y cuando Claro Cuando llegue la noticia A A Redondo Pues se pillará Un rebote Me imagino Y no Y no fusila Elizondo Pues Porque necesitaba A sus tropas Porque Esto le hubiese costado A Elizondo Un consejo de guerra Y Y que lo hubiesen fusilado Entonces Los independentistas Vuelven a Abeja Claro Todo es fiesta Juerga Y es otra victoria Y ya no hay más No hay más que Una cosa José Dile Aquí había ¿Les castigaron A poner un brazalete Con la letra C? Claro A Elizondo Le cae El chaparrón Y a otros cuantos Que han huido De la batalla Elizondo estuvo allí Hasta que ya no pudo Pero algunos que escaparon Al primer tiro Claro Ten en cuenta Que hay que imaginarse Un poco la escena No, sí, sí La escena es un poco fuerte De pronto Escucha Que te viene una andanada Y ves que como cae muerto Gente muerta A tu alrededor Pues hay gente que se levantó Y salió corriendo Sí, sí, sí Y a lo mejor sin armas A lo mejor no tienen esas armas Claro Elizondo Intentó hacer una pequeña resistencia Pero no pudo A estos primeros Que se marcharon Que supongo que los tendrían señalados Pues les obligó a llevar Que ya te digo Que es un castigo muy leve Les obligó a llevar Un brazalete Con la letra C De cobarde Entonces Gutiérrez Vuelve a A San Antonio Como he dicho A celebrar la victoria Y cuando está allí Celebrando la victoria Es cuando ya empiezan Las presiones De que tiene Que tiene que dimitir Porque se enfrentan Se enfrentan a él A algunos americanos Por lo que había ocurrido todavía Todavía seguía coleando Lo del asesinato De De Salcedo Y ahí incluso Se le está acusando De corrupción Al fin Él se ve ya muy presionado Y dimite Y entonces Llega a San Antonio Y se hace cargo De las tropas Álvaro de Toledo Que además viene con Kempe Ahora sí viene Con el Kempe Que se había marchado Kempe Se había unido A Álvaro de Toledo Con los mercenarios Que se habían marchado Con él Y Gutiérrez de Lagara Se marcha de San Antonio Se va a Estados Unidos Y esto es lo que le va a salvar La vida Es lo que le va a salvar La vida Una cosa Álvaro de Toledo Él era también Digamos A favor de unirse Con México O era a favor De unirse con Estados Unidos Porque El hecho de que le sigan Ayudando los mercenarios Álvaro de Toledo Es un personaje tan Y ya Bueno, ya habrás leído el libro Sabes lo que ocurre con él Es un personaje tan Tan extraño Que yo más creo Que lo hace más Por aquello de decir Que 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 progreso O que independentista soy O abrazo las ideas Las ideas De No sé De la libertad Porque Al fin de cuentas Él era cubano De hecho Los mismos Los mismos tejanos No lo quieren Los mismos tejanos Cuando se marcha Gutiérrez Llega Álvaro de Toledo No están muy convencidos Y le llaman Gachupín Sí, sí Cuando no era Gachupín Porque Gachupín Era como llamaban Los criollos A los españoles De la península Y él no es español Peninsular Él es cubano Pero no les hace gracia Este cambio Por Álvaro de Toledo O sea que Yo sé Álvaro de Toledo Y luego de hecho Bueno, ya comentaremos Lo que va a ocurrir Qué ideas tenían Posiblemente también De Saría O la Independencia O unirse a México Pero también Es cierto Que viene de Washington Y le están apoyando Los angloamericanos Y se le apoya Le apoya El agente El agente Americano En Nachitose El tal chale este Del que hemos hablado No sabría decirte Porque no he encontrado Ningún dato más sobre él Si esto fuese moderno Huele a cía O sea huele A servicio secreto Ahí manipulando Si esto fuese ahora Pues puede también Dar al gobierno americano Totalmente Tiene razón Entonces El 1 de agosto De 1813 Llega Llega Toledo A San Antonio Y bueno Pues organiza ya El ejército Él organiza Por las tropas Que va a ser un gran error Por nacionalidad Es decir Por un lado Pone a los Angloamericanos Al mando de Kemper A los A los Indios Y mexicanos Le da el mando A este tal Menchaca Que hemos comentado Y a Perry Le da el mando De toda la logística Y de la intendencia Entonces Vamos a hablar un poquito De cómo son Estos ejércitos No se sabe exactamente No se sabe exactamente Cuántas tropas Tenían Los tejanos Los números Varían Desde mil y pico Hombre A tres mil O cuatro mil Hasta dos mil Quinientos Yo me supongo Por lo que he ido leyendo Y las distintas fuentes Se debía aproximar A los dos mil Trescientos Dos mil Cuatrocientos Hombres Si comentamos Los Doscientos Indios Que debían haber Aquí en este ejército Debía haber Unos ochocientos Nuevecientos Angloamericanos Unos Mil doscientos Mil trescientos Tejano Mexicano Y unos doscientos Doscientos Y algo De indios Que estaban Partidarios De la independencia Y cuántas tropas Evidentemente No han uniformado Hay algunos Oficiales realistas Como el tal Menchaca Que deben conservar Su uniforme De las fuerzas presidiales Que era Cazaquilla azul Con el peto El pectoral Completamente rojo Y el sombrero Tipo Como el que lleva El zorro En las películas No entienden fácilmente Sí, que pasa Es un poco raro Sí, un poco Gorrosi Tipo Cordobés Parecido al del zorro Es el sombrero del zorro Y si alguien ha visto Las películas antiguas Del zorro Incluso las últimas Que se van al principio Los gorros que lleva O la serie esta De los cincuenta Esos son tropas presidiales Los que salen ahí Y quizás Algún americano Debe llevar Alguna prenda Del ejército americano De cuando fue soldado Del ejército americano Algunas chaquetillas O algún gorro De la época americano Pero el resto Y el resto debían ser Gente de tramperos Y gente de la montaña Y estos típicos gorros Que vemos De hecho Con mapache Y cosas así Sí, sí Como el famoso Del álamo Como se dice Efectivamente Si alguien ha visto La picada del álamo Pues una cosa parecida Y su armamento Pues el armamento americano O de origen inglés El armamento Se conoce más o menos Porque yo lo incluyo Además en mi libro Y esos son los originales Son los estadillos Que hace Elizondo Cuando todo lo que recoge En el campo de batalla Después de la batalla Y está hablando Del tipo de carabina Calibre Son carabinas españolas Inglesas Y bueno Si alguien quiere datos Pues ahí los tiene todos Sí Y el ejército El ejército de Elizondo Pues se compone De Yo calculo Bueno No es que lo calculo Es que lo dice él Él dice que tiene 1.800 hombres En el informe En el informe Yo también lo incluyo En mi libro Que vamos No es porque sea mi libro Pero solamente por leer Ese informe Yo creo que ya merece la pena Hacerse con este libro Porque yo cuando lo leí El valor que les derrochan ahí Las tropas españolas Son dignos de admiración Y de recordar El informe Don Joaquín de Arredondo Sobre la batalla de Medina Lo tienes en los anexos En los anexos Viene este informe Hay que decir que el informe Está traducido del inglés Ya lo digo también En el libro Porque yo no he encontrado El original en español Pero hay algunas frases Que sí son las originales Porque en distintas fuentes De libros que he consultado Te citan el informe Y te lo ponen Dos otros renglones en español Y entonces yo sí Lo he incluido Pero el informe Casi el 90% Es una traducción Del inglés Y entonces pues El ejército de Elizondo Tiene unos 1800 hombres De ellos deben ser Unos 700 de infantería La mayoría Del regimiento Fijo de Veracruz Y algunos De la milicia Tiene unos 1000 jinete Una gran parte de ellos Pertenece a los dragones De Nueva España Que yo en mi libro También incluyo Una lámina De los dragones De Nueva España Es un uniforme Muy parecido Al del regimiento Fijo de Veracruz Pero bueno Con las características Propias de la caballería Con sables curvos Botas de montar Etcétera Buena pregunta Enrique ¿Son tuyos los dibujos? Los dibujos son más adaptados Yo los he dibujado Y los he decidido De los planos sí Los planos Y los planos De la batalla sí Pero los dos De los uniformes Los he tenido Yo he cogido uniformes De otro regimiento Que se parece Y los he ido arrastrando Y coloreando Para Eso, eso Que los adaptaste tú Me parecía Pero los planos Sí son todos míos No voy a decir Con qué programa Para no darle publicidad Pero bueno No, pero es que Sobre esta guerra Es que no hay nada Claro, es todo tú No, no hay nada Los planos de la batalla Los he tenido que hacer yo Y los planos De la región también Consultando fuentes Por ahí y demás Y es una idea De cómo más De hacer Y bueno Y había también 80 artilleros Que llevaban 11 cañones 11 cañones De pequeño calibre Los tejanos Tenían más cañones Más cañones Y de mayor calibre De estos De estos 11 cañones Habían dos Que estaban desmontados Y no les da tiempo A montar Y bueno Él Ahora vamos a ver Vamos a explicar Dónde se desarrolla La batalla Y qué va a ocurrir Y al final Como hemos dicho Él tiene 1800 hombres Unos 2300 El enemigo Pero él dice Que de los 1800 Deja unos 200 Cuidando los carros Y las caballerizas Y las provisiones O sea que Quien se va a enfrentar Al ejército tejano Son unos 1600 hombres Eso es de que Hace no mucho Hablando O leyendo un libro Sobre caballería Hablaban del tema ese Cuando las unidades De dragones Claro Los dragones Bajan del caballo A disparar Entonces que había Un ejército Que tenía Como de cada Cinco Jinetes Uno agarraba Los caballos Y que otro Conseguía Que cada siete Claro Porque es perder Soldados Eso se ve mucho En las películas De la caballería Cuando luchan Contra los cinco Si te fijas Cuando desmontan Uno está disparando Y hay uno Que sujeta cuatro caballos Si tú lograbas Agarrar más caballos Es una de las cosas Que le ocurre Cuando Bueno Hacemos un programa Sobre cáster Vale pues también Una de las cosas Que le ocurre A uno de esos oficiales Que es eso Que es que Desmonta Aplica el reglamento El reglamento De la caballería De americano Decía que Tenían que desmontar Como tenían que formar De rodillas Uno sujetando caballos Y había gente Que tenía que acudar A los caballos Y acudar a las provisiones Claro que los caballos Cuando empiezan los tiros Los cañonazos y demás Si no los tienes amarrados Escapan y se marchan Y gente para Vigilándolos seguido ¿No? Una de las cosas Que Bueno Que también tenemos Que explicar Es un poco El campo de batalla Hay que explicar El campo de batalla Para que tus oyentes No entiendan Dónde estamos El Elizondo Dice que la batalla Se produce En las proximidades Del río Medina Pero es que así Con toda seguridad Él está equivocado La batalla Yo sigo A un historiador Que os cito en el libro Antálex Mi inglés Muy malo Pero bueno El libro está citado Y yo creo Que es este historiador El que tiene razón Tiene un pequeño libro Y explica Dónde fue Dónde fue la batalla Y por una serie De cosas Que el propio Elizondo Perdón Elizondo Arredondo Cita Y también Por otras cartas De testigos De la época Y demás Que van diciendo Dónde estaban Los españoles Dónde estaban Los tejanos Y va dando nombres Algunos nombres No existen En la actualidad Por eso ha sido Muy difícil Saber dónde Fue el campo De batalla Recientemente Hace unos pocos años He descubierto Un plano Que parece Que marca Dónde fue La batalla Y parece Que fue aquí Donde vamos A explicar Hay dos arroyos Hay uno que se llama El arroyo Galván Y otro arroyo Que está más al norte Que es el arroyo Gallinas Y casi con toda seguridad La batalla Tuvo lugar ahí Estos dos arroyos Están separados Por unos 10 kilómetros Entre los dos arroyos Hay un gran bancal De arena Y polvo y arena O sea Para marchar por ahí Los caballos Se van a hundir las patas Y los caballos Se van a hundir las botas Es una marcha difícil Y aunque Elizondo Como he dicho Dice que El río Medina Está cerca Pero está a unos 6 kilómetros Él dice que cruza El río Medina Es posiblemente Él se equivoque Él no conocía El terreno Él no conocía El terreno Y el que más lo conocía Era Elizondo Iba por delante Y no Tampoco lo tenía Él dice Dónde se van a encontrar Y demás Pero no Pero Ya te digo Casi con toda seguridad En la batalla Tuvo lugar Entre el arroyo Galván Y el arroyo Y el arroyo Gallinas El arroyo Gallinas Es que la batalla Del río Gallinas No quedaría muy No Pero el problema ¿Sabe cuál es? Que es que no se han encontrado Ningún resto arqueológico Claro Claro Sí Elizondo dice Que disparan Más de 900 900 balas de cañón Sí Ya son balas de cañón Estamos hablando De bolas Pues como casi Como una bola De béisbol O como una Un poco más grande Que una pelota De una bola De golf De hierro y de acero Y no se han encontrado Luego Aunque se supone Que ha sido ahí Cojámoslos un poco Bueno Con aquello Con pinza Yo me inclino Yo me inclino Que fue ahí Pero ya te digo Que no se ha encontrado Ningún resto arqueológico De dónde fue Entonces ¿Qué es lo que hace ¿Qué es lo que hace Arredondo? Bueno ¿Qué es lo que hacen También los independentistas? A los independentistas Le llega el informe De que viene Arredondo Evidentemente Arredondo ha mandado Por delante A un cabo Con varios soldados A que observen la ciudad Y este cabo Y este soldado Le informa Que los independentistas Han salido de la ciudad Y que No se encuentran Pero saben que han salido De la ciudad Y que vienen A su búsqueda Entonces Cuando Elizondo Está cerca Perdón Arredondo está cerca Del río Galván Al lado Al lado sur Del río Galván Manda por delante La mañana De madrugada Del Del 18 de agosto Manda por delante A Elizondo Con 180 hombres Creo que es Elizondo Elizondo El que hallo a 180 O Zambrano El que hallo a 150 Elizondo Estaba más adelante Elizondo Él lo manda adelante Con 180 hombres Hay que investigar el terreno Los angloamericanos Y tejanos A las órdenes Ya hemos dicho Que ya no está Gutiérrez Lo manda Álvarez de Toledo Llegan hasta El arroyo Gallinas Y allí Álvarez de Toledo Decide hacer una emboscada Tanto en el arroyo Galván Como en el arroyo Gallinas Están bordeados Sobre todo Por encinas Hay una gran cantidad De árboles En esa zona Como hay agua Pues han crecido dos árboles Y es una buena zona A ver de Toledo Considera que el arroyo Gallinas Va a ser una buena zona Para hacer una emboscada Porque allí está albado Y además Él cree Que después de pasar El bancal de arena Pues Elizondo Se va a detener allí Se va a detener allí A que abreven los animales Y a que beban las tropas Y entonces Prepara allí la emboscada Entonces A Redondo Ha acampado En el Al sur del arroyo Galván Ya hemos dicho Que hay una separación De unos 10 kilómetros Y de madrugada Manda por delante A Elizondo Que es teniente coronel Con 180 hombres Para que le informe De lo que hay Que es una misión De la caballería En aquella época Y también informar No había radio Ni había nada Ni había Drones Ni teléfonos móviles Ni drones Y entonces Elizondo Parte hacia delante Y cuando va A las 8 de la mañana Elizondo Que también está Ya un poco Con la mosca Atrás de la oreja Pone por delante A un alfere Que es el alfere López Porque eso Debe ser El paisano mío Sí, sí Perdón Paisano mío Familiar mío Familia, familia Familia mía El alfere López Lo destaca solo A unos 100 metros Delante A caballo Y él va detrás Con el resto De esta compañía De 180 Este escuadrón De 180 hombres Que le manda Salcedo Perdón Salcedo Elizondo Y cuando está cerca El alfere López Está cerca Del arroyo gallina Él no ve nada No ve a los independentistas Los independentistas Le disparan Al alfere López Y se delatan Entonces al alfere López Le vuelan las balas Por encima de la cabeza Tuve mucha suerte Porque tira de rienda Vuelve corriendo Al lado de Elizondo Y le dice Que le han disparado Bueno Elizondo Ya va a escuchar el tiro Y Elizondo Ordena desplegar Que se abran En línea La caballería Pero claro ¿Qué hacen los independentistas? En vez de esperar A que Elizondo Siga avanzando A ver si Pensando que es el ejército Todo el ejército español Que viene ahí Los independentistas Lo que hacen es Sobre todo Kemper y Menchaca Le dicen a Álvaro de Toledo Que lanzan al ejército Y Álvaro de Toledo Intenta detenerlo Decirle que no Que mejor esperar Que lleguen allí Que la emboscada Les está dando una ventaja Al estar escondido Detrás de los árboles Y en el río Pero ellos No le hacen caso Le dicen que han venido Allí a luchar Y como están crecidos Porque han derrotado En la bahía En Rosillo En Alapán Elizondo Están crecidos Se lanzan contra Elizondo Claro cuando Elizondo Los ve venir Que se le viene encima Todo el ejército Prácticamente Todo el ejército Independentista Casi los 2.300 hombres Estos Los pocos que se quedan Tirando de los cañones Claro Pero dejan a la artillería Detrás Que eran Superiores Los primeros Que van contra Elizondo En la caballería Caballería De los tejanos Y de los angloamericanos Luego en la infantería Pero venían pegando tiros Hay intercambio de disparos Hay algunos soldados españoles Que son heridos Algunos de gravedad Pero bueno Consigue Elizondo Se da la media vuelta Hace una descarga También De sus armas Y se vuelve En ese interin De con esto Que está ocurriendo Arredondo Manda Manda Detrás De Elizondo Porque Elizondo Le ha mandado Un emisario Diciéndole Lo que está ocurriendo Y entonces Arredondo Para apoyar A Elizondo Manda a Zambrano El Zambrano Que había Derrocado Al famoso Capitán Casas En Beja Este Zambrano Que dijimos Que era diácono Y también lo han hecho Teniente coronel Sale A apoyar Elizondo Y con dos pequeños cañones De pequeño calibre Se lleva dos cañones De pequeño calibre Supongo que irían Tirados De algún caballo O de algunos caballos Van a apoyar Elizondo Y entonces En el camino Ya hemos dicho Que son unos 10 kilómetros De diferencia A mitad de camino Por la zona de Bancal Ve venir a Elizondo Y vienen detrás El ejército independentista Y claro Los tejanos Cuando se encuentran Que van persiguiendo a Elizondo Se encuentran A otra fuerza española Creo que Elizondo Yo no me acuerdo Si el que lleva 180 Es Elizondo Y Zambrano Son 150 Al revés Pero bueno El número es ese Es igual casi Tampoco No es gran diferencia En el libro Esto nos viene claro Cuando se encuentran A los independentistas Como he dicho Van detrás de Elizondo Y ven a otra tropa española Que es la de Zambrano De caballería Creen que es el resto Del ejército Y que ya tienen A todo el ejército español Allí Claro En total Hay un poco más De 300 hombres No les da tiempo Siquiera A montar Los dos pequeños cañones Los tienen que abandonar Vuelven grupas Y se van corriendo A buscar a Redondo Claro Los tejanos ya están súper crecidos Pero estamos hablando De que están La caballería marchando Pero también Por un terreno De De Cásticamente Los caballos no se pueden mover Y los que van de infantería Y ya no te digo nada De los dos cañones Como van por ahí Asfixiados Hace un calor terrible ¿Tiene que ser lo de los cañones A moverlos ahí? Hace un calor Algún cañón Que es de gran calibre Lo tienen que abandonar No les No lo pueden empujar Porque ya lo no pueden más Los artilleros Están sedientos Y claro Van marchando detrás Y cuando llega Elizondo Y Zambrano Donde está A Redondo Que a Redondo ya sabe Que están siendo atacados Porque por eso Ha mandado a Zambrano A Redondo Ha cruzado El río Galván Y ha desplegado En línea En línea O casi una V Una V muy abierta A todas sus tropas De infantería Y con los cañones En los extremos En los extremos También la sujeta La manda a los extremos Tanto al lado Al flanco izquierdo Como al flanco derecho Entonces Van llegando El ejército independentista Y se encuentra Al grueso Del ejército español De verdad De infantería Que están allí Formados esperándoles Claro ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los independentistas Empiezan a recibir disparos Rápidamente Sus oficiales Tratan de formar Las compañías Que como ya hemos dicho Están formadas Por nacionalidades Angloamericanos Por un lado Tejanos Y mexicanos Y por un otro Y indios Por otro Y tratan de empezar A formar y a desplegar Y consiguen incluso desplegar Pero claro Están recibiendo Disparos Por todo sitio Incluso empiezan A disparar Los cañones Ellos despliegan Despliegan Incluso avanzan Y el mismo Perdón A Redondo dice Que se colocan Al tiro de pistola El tiro de pistola Estamos hablando De unos 20 metros 20 metros Mucho más No mucho más Porque una pistola Hoy en día De 25 metros Que es un buen tirador Imagínate Aquellas eran de abancarga Claro Son cañonazos Hay un intercambio De disparos Entre tejanos Empiezan a mover Tejanos Y mexicanos Y angloamericanos A un soldado español Y bueno Ahí hay que leer el informe Cómo describe A Redondo Lo que está ocurriendo Los soldados españoles Algunos son alcanzados O disparos Empiezan a sangrar Y se niegan a abandonar Las filas Abandonan la fila Cuando pierden el conocimiento Con tanta pérdida de sangre Hay 3 o 4 capellanes Que están en medio de los tiros Asistiendo a los heridos Y a los moribundos El médico Que creo que el médico Era mulato El oficial médico Era mulato Está recorriendo las filas Recogiendo a los heridos En brazos Los lleva al nido de heridos Que tiene detrás Para atenderlo Y curarlo Y los deja allí Y vuelve otra vez En medio de los tiros Cogiendo otros heridos Repartiendo Cuando no estaba Llevando heridos Repartía munición Entre las tropas Bueno Es algo verdaderamente Yo por eso digo Que el informe A mí me dejó De verdad Un poco Me sobrecogió Y me encantó Porque bueno Siendo militar Y describiendo El valor de aquellos hombres Luchando por lo que ellos Eran consideraban Que era España Y es así todo el rato Entonces Hay un momento En que Menchaca Con la caballería Trata de envolver A las tropas De Arredondo Por los flancos Pero ahí está Elizondo y Zambrano Los rechazan Y cuando rechazan A esta caballería Y los hombres Que están todo el rato Recibiendo disparos Y cañonazos Porque los cañones Independentistas Los pocos que han llegado Casi no llegan Prácticamente a disparar Los primeros que empiezan A retroceder Son los Los nativos indios Que dicen Esto no va conmigo Por eso he dicho Lo de formarlo Por nacionalidades Porque si lo hubiesen mezclado Quizás Los que más aguantan Son los angloamericanos Pues quizás Los otros se habían quedado De al lado Pero como estaban formados Por nacionalidades Cuando se marcha el primero El otro va detrás Empiezan a abandonar La fila gente Luego empiezan Mexicano Y te van a abandonar La fila Pensando que tienen A sus familias En San Antonio Y sobre todo ya Lo que ya hace Que se rompa la fila Es que a Benchaca Un trozo de metralla Le corta el cuello Y lo mata Lo derriba del caballo Y muere Y cuando ven que cae Benchaca Que es el que está ahí animando Sobre todo a mexicano Y texano Al combate Esta gente ya empiezan A retroceder Y ya Si estos no luchan Por su país Voy a luchar yo Bueno Los angloamericanos Que ellos no eran su guerra Que ya se quedan solos Hacen lo mismo Ya se vuelve Se vuelve Kempe Empiezan a huir Álvarez de Toledo Y entonces en ese momento A Redondo Ordena a la caballería Que ataque Imagínate ya Lo que va a ocurrir La caballería Con los sables curvos Desembainados Y a la infantería A la infantería Que está allí formada Le ordena El regimiento Lleva banda y música Le ordena A la música Que empiece a tocar Masha Militar Y a los tambores El redoble Y cuando empieza El redoble de tambor El regimiento fijo De Bayacú Fusila al frente Y bayoneta calada A banda Evidentemente No se va a respetar a nadie De huello Que no De huello Se dice Prácticamente es eso Todo el que se resiste Lo atraviesan Las bayonetas Las bayonetas españolas La caballería Hace lo mismo Todo el que va pillando Le va pasando Cuando van corriendo Pues en la escena Que hemos visto Muchas veces En el cine La espada Le pega La espada Donde le pille Como eran los sales Curso Curvo Precisamente para que el tajo Entra en profundidad Y es una auténtica Escabechina Se calcula Que Cerca de mi Hubo Cerca de mi muerto Al redondo Da dos datos distintos Porque La batalla Manda un primer informe Y da un dato Y luego El informe final Yo incluyo los dos En el El informe último Que lo manda Que lo manda En septiembre Pone más muertos Pero bueno Se calcula Que debieron morir Unos mil Independentistas Y angloamericanos Y demás De estos mil Cien Eran prisioneros Y esos prisioneros Nada más que Nada más que cogerles prisioneros Se les fusila Nos puede parecer Un poco Nos puede parecer Un poco Un poco Duro No sé si la palabra Es duro O Una crueldad En medida Pero que estamos hablando De principios del siglo XIX ¿Qué vas a hacer Con los prisioneros Si Ojo Tienes que maté Por otro lado Claro Arredondo No considera Que se está enfrentando A un ejército No A los rebeldes Un ejército enemigo De un país Si hubiese sido Un ejército De Estados Unidos O de otro país Posiblemente No se los hubiera fusilado Pero Él considera Que se está enfrentando A rebeldes A gente Que se ha levantado Contra el gobierno Y en aquella época En cualquier país del mundo Si te levantabas Contra tu gobierno Y fracasaba Ya sabes lo que te esperabas No Más que contra el gobierno Contra el rey Que era casi más sagrado Que Evidentemente Contra el rey Que era algo sagrado Era como algo sagrado Y entonces Él Fusila a unos 100 En el campo de batallas Coge un montón de munición Cañones Dos estandartes Bueno Todo lo que consigue Lo incluye en el informe Y los estadillos Los estadillos Si son los originales No son traducción del inglés Y con castellano antiguo Te pone Bocas de fuego Y bueno Y cuando ordena Ya te digo Cuando él ya manda la música Y ordena Avanzar a la infantería Es cuando Él le grita a su sombre Larga vida al rey La victoria es nuestra Y ahí es cuando Avanza el regimiento Y alrededor de tambores Yo imagino que debía ser Un espectáculo increíble ¿No? Si, si Yo me imagino que si Hubió más gente En esta batalla Luchando Como tú has citado al principio Por la supuesta independencia De Texas Más gente Que en toda la guerra Posterior de independencia De 1835 Sin embargo En Estados Unidos Esta historia la conocen Prácticamente cuatro Y en España A partir de ahora Más Esperemos que la conozca Más gente Soldado de españoles Muere en 55 Él Llega Además él mismo Dice que llega En los Vamos a enterrar Cerca del río En una fosa Cerca del río Medina Luego Es lo que Confirma casi Que él no estaba En el río Medina Y allí Es en esa Donde él entierra A los A los soldados españoles Después levanta Una cartilla Y se la dedica A la Virgen del Carmen Del Carmen La Virgen del Carmen En agosto El 15 de agosto Y él dice Que no es en julio ¿En julio? Ah, agosto Sí, sí, Santiago Sí, sí Es en julio Él había Consagrado la victoria A la Virgen del Carmen Y la capilla Se la dedica A la Virgen del Carmen Sobre esa Esa fosa Él va a levantar Una iglesia Y en la actualidad Existe esa iglesia Hay una foto En tu libro Sí, hay una foto En mi libro Sí, esa iglesia Del Carmen Existe en la actualidad ¿Y es la auténtica esta? Si no es la auténtica Puedes estar Paredes O algo así Puede que sean auténticas Porque Tiene una cripta Hay una cripta Y hay huesos En la cripta Que tienen unos 200 años De antigüedad Y más que probable Que esos huesos Sean de De estos Que enterró allí A Redondo Él llega A A San Antonio En San Antonio Claro A todos los que va pillando Los mete En prisión Y los fusila Si perdona Algunos Serán Angloamericanos Para no buscarse más jaleos Y bueno Kemper y Álvaro de Toledo Y demás Se escapan a Estados Unidos Y este es el final De la De la corta república De Texas De la historia De la reunión de Texas Que duró pues Desde abril Hasta Hasta agosto De De 1813 Después Mientras van persiguiendo El mandatropas Persiguiendo a los Que se han escapado Antes de que lleguen A la frontera Y durante esta persecución Que duraron también Unos meses Pues Elizondo Que está cerca De un río Acampado Ocurre un hecho Muy extraño Que es un teniente Se vuelve loco No se sabe por qué Dice que estaba loco De ver tantos muertos Me imagino que le pillan La insolación Porque no tiene Ninguna explicación Entra en la tienda De Elizondo Se vuelve loco Uno de sus hombres Y le dispara Y lo deja herido Pero dura tres días Y muere Lo mata a él Y mata a otro oficial español Que estaba allí con él Y ahí Bueno Este teniente Luego acabó su vida En un manicomio Y a Elizondo Lo entierran Cerca del río este Creo que se me pegó El río San Marcos Me parece que era Tampoco se sabe Dónde está su tumba Y Zambrano llega A la zona De donde habían sido asesinados Salcedo Herrera Y todos estos Oficiales españoles Se encuentran los huesos Y pero bueno Parece que los identifica Por algo del uniforme No sé cómo se identifica Porque yo incluyo En mi libro Los certificados Del entierro En la iglesia catedral De San Antonio Los incluyo Al final del libro Él va citando A quien va enterrando Que lo entierra En la que está Entierra primero Está el de En el Salcedo Está el de Herrera Luego hay uno Para el resto de oficiales Se sabe que La iglesia catedral De San Antonio Existe en la actualidad Y hasta hace unos años Había una placa Recordando que allí Estaba enterrado El último El gobernador Manuel Salcedo Y otros oficiales españoles Pero hace unos años Hubo una reforma Se quitó la placa Y no la han vuelto a poner Por acaso Hay recuerdo de España Solo por los malos De la película Esa placa Lamentablemente Nosotros nunca Hemos hecho un homenaje A esta gente Por lo menos Yo no lo tengo Lo desconozco Creo que no se lo ha hecho Porque esta historia No es especialmente desconocida Y ahí hay 55 soldados españoles En esta iglesia Pequeñita Del Carmen Y tres Oficiales españoles Uno de ellos El gobernador De Texas Asesinado Enterrados En la iglesia catedral Y no hay Nada ahora mismo Que lo recuerden Y se le hagan un homenaje Mira sobre el catedral Acabo de buscarla ahora A ver como era Y yo dijeme Que se parece gótica Pero al parecer Era una iglesia Malo Del siglo XVIII Pues era así Un poco Barroco tal Y le hicieron Neogótica La fachada No es una gran catedral Es una ciudad Más grande La tumba Se sabe que están enterrados allí Pero no se está localizado A la tumba Están enterrados allí Porque están Los certificados De este zambrano Que no es el Que participa En la batalla A caballo Es un hermano suyo Que también es Religioso Y yo incluyo Estos certificados ahí Están enterrados Y bueno No hay nada Que se les recuerde Si los oyentes Entran en internet Y ponen Medina O en inglés Medina River Battle O algo así Verá que hay Un pequeño homenaje Que se le hizo Algunos años En la iglesia del Carmen Y fueron grupos De recreación histórica Estos que se visten Uniformes de época Vestidos de tejano E invitaron Por parte de España A los descendientes De los granaderos De Galvez Que hay una sociedad En Estados Unidos De descendientes De los granaderos De Galvez Que son descendientes De españoles Pero no tiene nada Que ver con esta historia Y los granaderos De Galvez Fueron allí A la iglesia del Carmen Y con este grupo De recreación histórica De tejano Y vinieron homenaje A los caídos De la batalla Tanto españoles Como tejano Y llevaban la bandera De España La bandera de Texas Y demás Y le hicieron un homenaje Pero ya te digo No es un homenaje Que España nunca ha hecho Y bueno Este es el final Ya lo que nos queda Por decir Que Texas Fue independiente En 1835 En 1821 Se independizan México O México Y ya todos Estos territorios Pasan a México México luego Los va a perder En la guerra De 1845 En Estados Unidos Y en 1821 Poco después De la independencia De México El gobernador Mexicano Que se llamaba Tres Palacios De estas provincias Con algunos Supervivientes De la batalla Marchó A la zona De la batalla A recoger Los cadáveres De los muertos Porque Arredondo No los dejó Allí No los enterró Claro Llegaron ya 8 años al sol Ya que lo quedaban Huesos Recogió todos Los huesos Que encontró Los juntó En una fosa Él dice Que al lado De una gran encina Pero bueno Aquello estaba Lleno de encina Y nunca se ha encontrado No se ha encontrado Esa fosa Donde se enterraron Donde Tres Palacios Reunió todos los huesos De los muertos De la batalla No se ha encontrado No se sabe Donde está Digamos que son Pero sobre todo De los rebeldes Porque los españoles Se enterraron En la iglesia del Carmen Solo cayeron 55 Murieron 55 Aparte de los heridos Y demás Y esos 55 Están enterrados En la iglesia del Carmen De la iglesia del Carmen Esta que hemos dicho Y nada más Bueno Vamos a hablar Como curiosidad Te citaré Que en la batalla En el ejército español Que lo cita En el informe a Redondo A Redondo va dando los nombres De los que se han destacado En la batalla Para que lo sepa el Virrey Por si les quiere Dar condecoraciones O ascenso Cita como curiosidad A un tal Antonio López De Santa Ana Que es teniente Este Antonio López De Santa Ana Va a ser el futuro Dictador de México Santa Ana Va a ser derrotado En la batalla Es el que lucha En el Álamo Mandando las tropas mexicanas Es el que manda Las tropas mexicanas En el Álamo Y luego va a ser derrotado En la batalla De San Jacinto Y va a perder Todos sus territorios En aquel momento Era un teniente Del ejército español Que luego se pasa Con el tiempo Cuando se independiza En México Pues se pasa A la independentista Mexicano Y el final Y el final de todos Estos personajes Pues Arredondo Cuando se declara Independencia Allá de México Se va a Cuba Y allí termina Sus días En 1830 y algo Me parece que muere Y el más Perry No sé Algunos Perry Me parece que Luego muere también Y luchando En la guerra Intenta también Otro Intento de independencia De Texas Bueno lo voy citando En mi libro Pero a mí el que más Me llama la atención Es el del Álvarez De Toledo A ver De los amigos americanos Es algo inexplicable Este pájaro Se vuelve a Estados Unidos Vuelve a Washington Yo no sé Qué relación Debería tener Con Con Onís Que era el embajador español Pero el embajador español Le escribe a Fernando VII Diciéndole que está arrepentido Que lo perdone Y que es un gran leal a España Madre mía Y el rey Bueno el rey lo perdona Por eso Hay alguna historia Que dicen que Álvarez de Toledo Era un agente de Onís Y que él interviene allí Para que los tejanos Pierdan la batalla Pero vamos Eso es falso Bueno a ver Podría ser Rocambolescamente Pero es una historia Demasiado rocambolesca Porque si no No hubiese subido de la batalla Y se hubiese ido a Washington Claro claro Justo Porque si arredondo Si arredondo Cada vez que pedía Le manda el edicto A aquel que hablamos Con Elizondo De que entregaran A los cabecillas Y demás Decía que entregaran A Álvarez de Toledo O sea que Eso era muy raro El caso es que El Fernando VII No solamente le perdona Sino que Cuando Álvarez de Toledo Se viene a España Ya hemos dicho Que era de origen cubano Representante De las cortes de Cádiz Por la República Por la provincia De La actual República Dominicana De la isla de la española Luego se pasa Al independentista Se viene a España Y se hace Absolutista Convencido Toma mira O sea De liberal Independentista Absolutista Absolutista Pero vea El personaje Fernando VII Lo perdona Lo hace brigadier Del ejército Que es como Un general de brigada Lo nombra Ministro Plenipotenciario En Nápoles Que es como El embajador Pero es que además Cuando está Ya la guerra carlista Él se Pasa Al bando carlista Y como los carlistas Era ya Ultraconservador En este momento Ya Prepárate Se casa con una noble Con una viuda Una viuda Que es noble La duquesa De Fernandina Pero es que cuando Acaba la guerra carlista Y los carlistas Son derrotados La primera guerra carlista Y los carlistas Son derrotados Se hace liberal Y se pasa al bando De Isabel Bueno, Isabelino De Isabel II Esa es liberal Y al final Bueno, se casa con esta mujer Con esta nobleza El tío vive Como un noble de la época Y al final Muere en Francia Donde creo que está De representación Del gobierno de España Me parece recordar Y bueno Y yo incluyo En mi libro Una cita Que hace un periódico De Cuba De La Habana Que todavía La Habana Cuba era española todavía Que había muerto El ilustre hijo De La Habana Que había sido Bueno Una cosa increíble No, no Sí, sí La verdad Que su género Solamente he hallado Que también lo pongo En el libro Los comentarios Que hace un político liberal En los años 30 Diciendo Vamos Dando a entender Que cómo es posible Que a este individuo Se le hayan dado Todos estos honores Cuando Cuando hizo lo que hizo ¿No? De enfrentarse Contra España Levantarse contra Y luchar contra españoles Y al final Acabar siendo General General Fernando VII Carlista Y luego liberal Una cosa increíble Increíble, verdad Casi lo más increíble De la historia Te digo Es para Es para escribir Un libro Pero Esta es la historia De nuestro país Y que vamos a ver Y hay que Hay que asumirlo No nos vamos a hacer otra cosa Pues más o menos El final Yo creo que sí Enrique Como siempre Nos fuimos un poco más De lo que Habíamos pensado hablar Y conocimos La batalla Más cruenta De la historia De Texas Casi podríamos Incluso Batallas Digo En el oeste Norteamericano Entre Yo creo que sí Porque con los indios Sí hubo muchas Hubo En la guerra de independencia Pero tampoco hubo Muchas más batallas En Estados Unidos Yo de esta zona No creo Hasta Texas No lo sé La guerra civil Luego empezaron a vivir O algo de Texas En el territorio de Texas Desde luego Que es la más sangrienta Sí, sí, sí En el territorio de Texas Texas, Texas Es la batalla Más sangrienta De toda la historia No ha habido otra batalla Donde haya habido más muertos En Texas Ni siquiera en la guerra civil Y desconocida en España Completamente Hasta ahora Con tu libro Y ahora con el podcast Que es solo Un aperitivo De lo que os vais a encontrar En el libro Gloria bajo el ardiente sol La victoria de España Sobre la república de Texas De nuestro amigo José Enrique Colaborador Ha sido Y una de las personas Que más saben De historia militar De España Y yo creo José Enrique No es un falso lago La verdad Y Dentro poco Iríamos pensando otro tema ¿No? Porque Vamos a explotarlos El libro está ayudado Por Glyphos Glyphos Publicaciones Voy a poner un enlace Yo Pondré un enlace En la descripción Del podcast Al final Os voy a poner un enlace A todos Para si lo queréis comprar Tenéis ahí todos los datos Incluso una dirección De compra ¿Vale? La verdad Yo creo que Todos Descubriréis algo nuevo En este podcast Yo descubrí muchas cosas A pesar de haber leído el libro Y creo que Que los oyentes Descubriréis algo Muy interesante Y muy desconocido Y sobre todo Lo que dijo José Enrique Los giros que da la historia Con este personajillo ¿No? Con el hombre de Toledo Muchas gracias Muchas gracias Francisco Y yo cuando quiera Estoy encantado De ver tu programa De lo que yo sepa Y pueda Hablo cuando Tú me lo quieras Sí, sí No, no La verdad Que es un tema Muy interesante Y muy desconocido Podremos hablar más De incluso Meternos un poco En ideas Que ya hablaste De los dragones De cuera O un tema Que mencionaste Ah, la batalla de Caster Le dije mejor Dijiste algo sobre ello Sí, sí, sí Pues nada Muchas gracias a todos Sí, Enrique Nada Como te decía Gracias a ti Francisco Y cuando quiera Estoy dispuesto a estar contigo La verdad es que me invito Yo he encantado de venir No te preocupes Ya estás apuntado Pues gracias a todos Por escuchar Bellum Artist Historia Militar En nuestro canal De podcast en iVox Y ya sabéis En el blog Tenéis todos Todos los temas De Historia Militar Reseñas de libros Batallas Juegos de ordenador Y podéis seguirnos En todas las redes sociales Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!